y junto a un grupo de personas, colaboré en la realización de esta jornada Nuevas Perspectivas de la Argumentación Jurídica del Siglo XXI. Por lo tanto, quería utilizar estos primeros minutos para agradecer. En primer tiempo, a las autoridades del Museo Social Argentino, al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Mariano Junio de Libarona, al director de la carrera de Abogacía, doctor Santiago Taviano, al director de Gestión Académica, doctor Leonardo Garguiulo, y especialmente a la directora del Departamento de Formación General, doctora Alejandra Niño Miedo. Asimismo, agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa quienes estuvieron colaborando en todo el momento. Al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, magíster Francisco Marul, a la vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, contadora María Ignacia Monasterio, a la secretaria de Investigación y Postgrado, magíster Lucía Colombato, y especialmente a la directora del Centro de Investigación y Ciencias Jurídicas, doctora Elga María Ler. Además, agradecer a nuestros auspiciantes, el Departamento de Filosofía y el Derecho y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tanto a su director, el doctor Martín Farrell, como al resto de las autoridades que lo componen. También agradecer a todas aquellas personas de distintas áreas, ya sea técnicas o administrativas de las instituciones mencionadas, quienes hicieron y hacen posible que todo marche bien. Por último, a los oyentes que están cediendo parte de su tiempo para escucharnos, y especialmente a los exponentes que se dieron horas de sueño para preparar lo que escucharemos a continuación. Un pequeño comentario, los ponentes dispondrán de 15 minutos, una vez pasados esos 15 minutos, aparecerá una voz de alto, como para avisar que pueden ir cerrando, y a su vez, a nuestros amigos de España, Italia y Holanda, les comento que esta jornada será grabada, con lo cual, en caso de que las diferencias horarias les haga complicado seguir esta cuestión, la Universidad de La Pampa subirá después la grabación en el canal de YouTube que tiene la institución. Hechas las aclaraciones, paso a presentar la primera exponente de esta primera mesa de la jornada. El título es Sobre la argumentación jurídica desde el positivismo jurídico post-jartiano. Estará a cargo la doctora Natalia Scabuzzo, ella es magistra en Derecho y Argumentación Jurídica por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y es doctora en Filosofía y Derecho y Bioética Jurídica por la Universidad de Génova, Italia. Se desempeña como profesora de grado en la Universidad Alberto Gustavo de Chile, y como profesora de posgrado en la Universidad de Génova. Doctora, buenas tardes, noches, no sé qué hora de ir allá, pero... Buenas tardes, sí, las ocho de la noche son acá. Bueno, muchas gracias. Primero que nada yo también quiero agradecer la posibilidad de participar y de escuchar de nuevo la tonada argentina, un gusto. Y bueno, quiero disculparme también porque preparando la presentación encontré varios errores de tipeo en el trabajo, así que bueno, agradecer y disculparme en primer lugar. Empiezo con mi trabajo, así cumplo con el tiempo. ¿Qué es lo que intenté hacer en este pequeño trabajo? Es relacionar o poner en relación, por un lado, lo que es el positivismo jurídico, bajo una lectura jartiana, podríamos decir, con lo que es la argumentación jurídica, por el otro lado. La idea básicamente es tomar algunos elementos de lo que es la filosofía analítica, del análisis del lenguaje, el análisis de los enunciados jurídicos, y ver cómo esto podría ayudarnos o podría ser útil en el campo de la argumentación jurídica. Específicamente, lo que considero aquí es la distinción entre enunciados jurídicos internos y enunciados externos, famosa de la teoría de Hart, y creo que esta distinción metodológica sirve en la teoría actual de la argumentación jurídica, podría ser útil para dar respuesta a algunas teorías que ponen en el centro de la tensión a la coherencia en el derecho, y usan a la coherencia como forma para justificar decisiones judiciales, sobre todo, y creo que esto lleva a la larga a oscurecer muchas veces nuestras prácticas argumentativas, escondiendo muchas de las premisas que se utilizan en la argumentación, y además, sobre todo, disfrazando en esta especie de retórica lo que es la discrecionalidad de los decisores. Entonces, bueno, esta es la premisa de mi trabajo, esto es lo que he intentado hacer, para ello, en un primer lugar, presento la distinción, la famosa distinción, entre punto de vista interno y punto de vista externo en Hart, que es ya ampliamente conocida en teoría del derecho, pero podemos decir que es un lugar donde siempre se ha debatido, y aún al día de hoy es muy controversial, qué quiere decir punto de vista interno y punto de vista externo, en filosofía y en teoría del derecho ha sido usada esta distinción por muchos autores, claramente no siempre con el mismo sentido, podemos pensar, por ejemplo, en el mismo Alf Ross, que utiliza la distinción y no de la misma forma que lo hace Hart, o Oliver Crona también, por ejemplo. La idea aquí es presentar una posible interpretación de esta distinción hartiana, que yo creo y podría defender, no en este trabajo, pero que es la interpretación correcta, sin embargo, aunque no fuera la correcta interpretación, creo que es una interpretación posible y útil, tanto para la teoría del derecho como para la metodología de distintas teorías, y específicamente lo que nos compete hoy a la argumentación jurídica. Hart, en el concepto de derecho, introduce y dice, bueno, para entender cualquier práctica social, que son prácticas con sentido, y en este sentido prácticas gobernadas por reglas, es esencial considerar la distinción entre distintos puntos de vista, distinción que se refleja también en el uso del lenguaje, así, según el punto de vista adoptado, podremos realizar enunciados internos y enunciados externos. Ahora bien, como les decía, muchos debates sobre qué son los enunciados internos, qué son los enunciados externos, y para qué sirve esta distinción. Entiendo que la posición dominante o predominante la interpretación que lleva a la delantera, digamos, entiende que los enunciados internos son aquellos enunciados realizados en función prescriptiva o directiva, mientras que son los enunciados externos que forman parte de un discurso externo, aquellos que son realizados en función informativa o descriptiva. Entonces, conforme a esta interpretación, solo estos enunciados externos podrían ser verdaderos o falsos, correctos o incorrectos, y serían aquellos que no sirven para decir, bueno, cómo son los sistemas jurídicos. Sin embargo, lo que yo sugiero allí en la ponencia es que es mejor interpretar esta distinción bajo otra luz, no que estos enunciados internos y externos hacen referencia a la distinta fuerza y locucionaria del enunciado, sino al aspecto semántico. Es decir, lo que cambia si un enunciado es interno o externo es su contexto, cuáles son las reglas que atribuyen sentido o significado a estos enunciados. Por lo tanto, al determinar si un enunciado es interno o externo, lo que estamos haciendo es especificar el contexto de estos enunciados, es decir, especificar cuáles son las reglas que son aceptadas o presupuestas cuando proferimos estos enunciados y son aquellas reglas que le dan sentido a estos enunciados. Pensemos esto que parece tan abstracto en el derecho, pensemos específicamente en lo que son los enunciados de validez en el derecho, pensemos un ejemplo sencillo, si decimos que en Argentina por ejemplo es obligatorio pagar impuestos a las ganancias, podemos decir o reformular esto en otros términos diciendo en el ordenamiento jurídico argentino existe una norma que obliga a pagar bajo ciertas circunstancias impuestos a las ganancias. Ahora bien, cuando realizamos estos enunciados desde ya presuponemos o hemos aceptado determinadas reglas. En el caso de la teoría de Hart aquella regla que nosotros presuponemos es la regla de reconocimiento, la regla que nos da cuáles son, nos dice cuáles son el criterio, los criterios de pertenencia de las normas a los ordenamientos jurídicos. Por lo tanto, estos enunciados de validez serían correctos o incorrectos según se adecúen o no a esta regla ya presupuesta o aceptada. Según esta perspectiva, esta forma de presentar la cuestión, ningún enunciado, ningún uso del lenguaje es totalmente externo. Todo enunciado es interno respecto a las reglas que se aceptan y se presuponen cuando los enunciados se profieren. ¿Cuál es la importancia entonces de introducir esta distinción en el ámbito Hart, por ejemplo, de la teoría del derecho? A mi entender, la importancia es la siguiente, la importancia es poder contextualizar nuestros discursos y poder afirmar bien qué es lo que estamos aceptando y con qué reglas metodológicas a veces nos comprometemos cuando proferimos enunciados. De esta forma, por ejemplo, también en el marco de la ciencia del derecho, cuando queremos describir qué es aquello que un ordenamiento jurídico permite o obliga o prohíbe hacer, también nos comprometemos y hemos aceptado aunque determinadas reglas, aunque digamos que son reglas conceptuales o según algunos autores meras definiciones. Sin embargo, nuestros enunciados sobre la pertenencia de normas a un sistema jurídico presupone bien a su uso de estas reglas. También los enunciados que realizamos cuando decimos que alguien se ha equivocado, por ejemplo, a identificar las normas de los sistemas jurídicos. Allí, rápidamente en el trabajo yo explico que esta interpretación de Hart se basa en muchos elementos de la filosofía de Wittgenstein y cómo él entiende el uso del lenguaje y que esto llega a Hart de la mano de Peter Winsch y el libro The Idea of Social Science. Peter Winsch usa la teoría de Wittgenstein sobre el uso del lenguaje para explicar todo comportamiento humano y toda práctica social gobernada por reglas y mi idea es que Hart toma esto para analizar específicamente la práctica del derecho y cómo funciona el lenguaje y el uso del lenguaje en el derecho. Ahora bien, mi idea era conectar estos elementos de la filosofía analítica y del análisis del lenguaje con la argumentación jurídica y las consecuencias o las posibles perspectivas son dos. Una es la más clara que podríamos extraer y decir bueno, a partir de esto es claro que las reglas que determinan cómo debe ser la argumentación jurídica o cuándo una argumentación es correcta dependerá de cada contexto particular, de cada práctica particular, específicamente de cada cultura jurídica particular y también en algunos casos de cada sector del ordenamiento jurídico si lo queremos. Podemos ver cómo determinados argumentos interpretativos funcionan en ciertas áreas del derecho y no son admisibles en otras. Ahora bien, esto es una creo que es la consecuencia más obvia de lo que he dicho, pero la otra también me parece interesante que es que estos elementos metodológicos también nos sirven para analizar ciertas teorías o propuestas teóricas sobre la argumentación jurídica y el punto que a mí me interesaba sobre todo era para analizar ciertas propuestas que ponen el análisis o el centro de la atención en lo que es la coherencia y los principios que en el derecho y nuestros estados constitucionales que son muchas veces explícitos pero muchas veces implícitos y productos de la construcción jurídica de los intérpretes imponen esta coherentización a los ordenamientos jurídicos. ¿Qué entiendo yo? Que estas teorías atraen el peligro de oscurecer cómo funciona muchas veces la argumentación jurídica y creo que habría que desarrollar una teoría analítica de la argumentación que ponga a la luz cómo realmente funciona esta argumentación. ¿Cuál es el problema? Muchas veces estas teorías basadas en la coherencia explican justifican las decisiones judiciales basadas en argumentos a la mejor explicación y oscurecen también cuáles son las premisas en base a las cuales se llega a esta mejor explicación se deja de lado por ejemplo todo lo que son los argumentos interpretativos y lo que es la etapa también de construcción jurídica donde se crean estándares normativos que son implícitos a partir de ciertas disposiciones del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el peligro aquí? Una teoría analítica no podría darnos respuestas a los problemas de decisiones judiciales no nos dirían cuáles son las decisiones judiciales correctas pero la teoría analítica lo que nos permitiría hacer es controlar esta argumentación controlar cuáles son las premisas de esta argumentación y específicamente yo creo que la distinción entre enunciados internos y externos sería de mayor utilidad en lo que es la justificación externa de las premisas normativas poniendo de relieve cuáles son los contextos de donde nosotros tomamos nuestras premisas que justifican determinadas decisiones. quería decir que en realidad claramente estos no son problemas nuevos en la teoría del derecho ni en la teoría de la argumentación jurídica lo que intenté hacer en este trabajo es proponer una nueva perspectiva de donde abordar viejos problemas y de esta forma no solucionar el problema de la discrecionalidad en la argumentación jurídica pero sí exponerlo mostrar en qué partes de la argumentación jurídica encontramos estas construcciones de significado bueno espero estar en los tiempos agradezco y bueno agradezco luego posteriores comentarios al trabajo muchas gracias doctora efectivamente está bárbaro con el tiempo si quiere puede hablar un minutito más y cualquier comentario que hagan vía facebook por favor dejen su mail o su contacto para que los distintos exponentes puedan comunicarse y responder así todas las preguntas que se vaya haciendo a lo largo del diálogo de esta jornada doctora mil gracias ¿quiere agregar algo más? no bueno simplemente poner énfasis es que esta idea de distinción entre punto de vista interno y externo que puede servir para reforzar una teoría analítica sobre la argumentación no nos serviría claramente para determinar la bondad de las premisas solo para contextualizar estas premisas y ver en qué contextos constituyen razones que pueden justificar o son aceptadas dentro de esos contextos para justificar determinada decisión quería aclarar ese punto está perfecto miren lo que voy a hacer para ayudar a los demás es me voy a apagar la cámara y cuando aparezco es porque les queda dos minutos y ahí saben que van redondeando más o menos antes de que aparezca la voz de nuestro siguiente ponente nuestro siguiente ponente el título es la argumentación por ilusión el caso de la fuerza argumental de la dignidad y la ponente es la doctora Elga María Ler quien es doctora en Derecho por la Universidad Austral se desempeña como profesora de la Universidad Nacional de La Pampa y como investigadora en el CONICET doctora bueno muchas gracias Juan Pablo antes de proceder a la ponencia quería agradecer y celebrar la coorganización entre las dos instituciones en mi caso como docente de la Universidad Nacional de La Pampa y también agradecer a la Universidad del Museo Social Argentino es realmente importante que se sumen los esfuerzos y no que siempre organicemos cuestiones por separado así que es para destacar este esfuerzo conjunto bien en principio mi ponencia o este trabajo apunta a celebrar o a tratar de analizar algunas cuestiones que podemos encontrar cuando hacemos un análisis jurisprudencial y ver que a partir de la casuística podemos encontrar muchos elementos sobre la argumentación y sobre estrategias que a veces son conscientes y otras veces no tanto y a su vez podemos encontrar que estas estrategias retóricas son normalmente o generan una mayor convicción en el auditorio respecto de las decisiones que se toman pero muchas veces a pesar de que se basan en la fuerza argumental de algún elemento en este caso me voy a referir a la dignidad muchas veces también encierran el riesgo de debilitar la misma fuerza de ese elemento que se invoca en este trabajo yo me enfoco en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está enmarcado en un proyecto de investigación en el cual hemos analizado las opiniones consultivas y los casos contenciosos resueltos por la respectiva Corte Interamericana entre el año 1982 hasta el 2018 y en ese marco podemos ver que el concepto de dignidad resulta muy importante en los distintos documentos en el sentido de que no solamente aparece en una gran cantidad de fallos ahora voy a explicar un poco esto sino que además normalmente o en la mayoría de los casos la gran mayoría vamos a ver que la dignidad se invoca para fortalecer un derecho es decir para aumentar o para ampliar un derecho y en tal sentido como contrapartida también agrava o amplía la responsabilidad de los estados la responsabilidad internacional de los estados es decir a mayor amplitud de los derechos también hay una mayor amplitud de la responsabilidad internacional de los estados que deben garantizar mediante obligaciones activas y pasivas la dignidad de los individuos que habitan en los respectivos estados no obstante es muy interesante cuando hacemos el análisis jurisprudencial porque vamos a ver que a pesar de que la corte invoca mucho a la dignidad y lo hace de manera casi clave digamos para poder decir que a partir de determinadas acciones o omisiones hay un menoscabo a las personas o a los individuos no existe una definición de la dignidad y no solo no existe una definición de la dignidad sino que tampoco la corte se detiene a dar parámetros generales para tratar de determinar en qué casos determinar de antemano en qué casos estaríamos en presencia de una violación a la dignidad o no y en ese sentido es que ahora voy a explicar un poco porque la corte interamericana utiliza la dignidad como un elemento que tiene fuerza por ilusión es decir está presente se invoca es un elemento virimente en muchos casos digamos tiene mucho peso pero su fuerza está en estar presente por ilusión se trae a colación pero qué es y cómo se define y cuáles son sus características es algo que no está explícito sino que es necesario reponer de manera intuitiva y ahora voy a volver sobre eso pero para aclarar un poco por qué aparece tanto la dignidad o por qué me refiero a esto podemos ver que en el periodo que mencioné 1982 hasta 2018 la corte tiene 397 documentos sobre los cuales nos hemos detenido con un equipo de investigación de estos 397 en 179 aparece la palabra dignidad con un peso propio dado por la corte y de estos 179 en 130 la dignidad aparece ampliando derechos los restantes tienen otro tipo de significado podemos ver que existe un amplio espectro de decisiones tomadas por la corte en la cual la dignidad amplía derechos y amplía la responsabilidad internacional de los estados y si consideramos que los estados están obligados a llevar a cabo un control de convencionalidad en cada una de sus decisiones judiciales o administrativas o legislativas tener un parámetro sobre qué es la dignidad para poder prevenir la elección de antemano es sumamente importante pero justamente esto no lo vamos a encontrar en la jurisprudencia de la corte y ahora voy a volver un poquitito sobre eso también pero justamente mi pregunta es si no tenemos definiciones ¿es entonces el recurso a la dignidad un elemento retórico por ilusión? ¿cuál es la característica o la estructura argumentativa más apropiada o propia de este tipo de recursos? Bien a partir del análisis de estos 130 casos me gustaría empezar aclarando dos pequeñas cuestiones la primera es que cuando uno ve en qué momentos o en qué instancias la corte trae a colación a la dignidad podemos ver un gran contraste entre las ocasiones en que lo hacen para decir que se respetó la dignidad y la cantidad de veces que lo dice para decir que hubo una violación y por ejemplo de este espectro de 130 casos solamente podemos encontrar cinco ejemplos en los cuales la corte dice acá no se violó la dignidad y por lo tanto estos tratos dados por el Estado no son contrarios a la dignidad después cuando se publica la ponencia podrán ver el análisis no quiero perder tiempo pero ahí podemos ver que por ejemplo un mero juicio en sí mismo no es violatorio de la dignidad mientras se respeten las garantías procesales los tiempos y demás un arresto domiciliario cuando se dan algunas condiciones particulares pero la persona que recae es apropiado respecto de la dignidad tomar medidas para evitar lesiones a los derechos sobre todo en contextos de privación de libertad y demás son los ejemplos que da la corte para señalar aquí no ha habido violación a la dignidad y por lo tanto podríamos encontrarnos en un contexto donde está presente la dignidad o el respeto por la dignidad pero por el contrario podemos encontrar un sinnúmero de ejemplos en los distintos fallos en estos 130 casos en los cuales se amplían los derechos en los cuales la corte menciona que hay violaciones a la dignidad tampoco me quiero detener demasiado en ello pero solamente para hacer un punteo de algunos ejemplos por ejemplo meter en un maletero una persona aunque no haya un desborde de fuerza u otra violencia de otra índole desapariciones forzadas detenciones ilegales incomunicación de una persona detenida por más de 36 días más pocas o malas condiciones de salubridad en las celdas la incomunicación la pena de muerte violaciones sexuales tratar a las personas como objeto de apropiación por ejemplo la venta de niños entrenamientos militares que producen padecimientos etcétera 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 podemos encontrar una casuística muy muy grande y muy detallada pero justamente a partir de eso podemos ver un contraste casi de más de 100 ejemplos que la corte nos da posibilidades de violación de la dignidad contra tan solo cinco ejemplos en los cuales la corte dice acá no hubo violación de la dignidad y a partir de eso podemos ver que tenemos algunas características sobre cómo operan estos argumentos lo primero es que hay algo que la corte hace y que está muy bien porque es su forma de proceder y está dentro de sus competencias que es que la corte siempre opera sobre casos concretos no puede regular en general porque opera post violación entonces solamente puede señalar cuando hay una violación o cuando no la hay a partir de los casos que llegan y con las particularidades de los casos que llegan ante los estrados pero justamente entonces cuando resuelve post violación no da definiciones y esto hace que los razonamientos o la estructura argumentativa sea principalmente inductiva esto es tenemos que deducir cuál sería la definición general de la dignidad a partir de la enumeración de casos y el espectro de casos que podemos observar siempre es ilimitado y por lo tanto toda inducción va a ser generalizante y no totalizante es decir yo puedo analizar los 130 casos al día de hoy pero el día de mañana va a llegar otro caso después va a llegar otro caso y otro caso y quizás esos nuevos casos modifiquen la definición de dignidad que tenemos en clara o más o menos clara hasta el día de hoy y esto lo que hace es mostrar cómo esta intuición que desarrollamos a partir de la casuística en realidad termina quitándole casi fuerza a la dignidad que se invoca ¿en qué sentido? la corte invoca a la dignidad para decir porque este trato viola la dignidad es responsabilidad internacional del estado y el estado debe responder ahora como no sabemos cuando estamos en condiciones para señalar que un trato ha violado la dignidad o no se nos debilita mucho esa fuerza porque quizás podemos saber que más de 36 días de detención es un acto violatorio de la dignidad ahora 35 días 34 días 33 días ahora quizás sea más cruel una detención dos días en una celda en una celda de un metro cuadrado que 36 días en una enorme celda y entonces este este razonamiento por inducción que se desarrolla de manera constante lo que termina siendo es tener cierta intuición sobre qué es o qué puede ser considerado digno o no pero a la larga termina siendo muy endeble porque es sumamente provisorio y la misma intersección de las características de cada caso y las particularidades de cada caso acaba por hacer muy complejo determinar de antemano cuando un estado podría ser responsable internacionalmente por una violación a la dignidad y la segunda cuestión que es interesante destacar como característica de la estructura argumentativa sobre todo en este discurso de la corte tiene que ver con que en la comparación numérica de casos violatorios a los ejemplos que no han sido violatorios de la dignidad podemos ver que la corte hace referencia a la dignidad de esta manera colateral digamos señalando que hubo una violación pero sin dar una definición por sentido contrario es decir casi con ejemplo de argumento contrario censu es decir acá no está acá se violó ahora en qué momento estaría presente a partir de los 36 días estaría presente en una detención antes después es decir siempre nos estamos quedando con cierta sensación de insatisfacción en relación con la definición de dignidad cuáles deberían ser los ejemplos o los casos que deberían darse cuál es la casuística cuáles son las características concretas para pensar que no ha habido o que sí ha habido una violación de la dignidad y en ese sentido me parece que es interesante poder pensar en estas características del discurso porque mientras que la dignidad se argumenta o se trae a colación para dar fuerza a la sentencia que va a condenar a un Estado o que no lo va a condenar a su vez cuando empezamos a desandar estos supuestos y estas complejidades vemos que en realidad no tenemos ninguna certeza ¿por qué? porque cada caso es tan único que si tuviéramos que volver a invocar los antecedentes o los precedentes de la Corte seguramente la Corte nos diría que quizás en este caso no se da el mismo supuesto por ciertas características fácticas o por otras cuestiones ¿por qué? porque el razonamiento inductivo siempre es provisorio y sumamente complejo ligado a las particularidades de los casos bueno muchas gracias y veo que ya está presente el moderador así que dejamos por aquí muchas gracias perdón nada más advertencia yo aparezco en cámara cuando les queda dos minutos de ahí ya saben que van cerrando cuando se cumplen los 15 vengo con los guantes de box pero somos sumamente obedientes como podrás ver como me gusta que me mientan en fin ok mil gracias por la exposición y ahora vamos a vamos a presentar la ponencia que se titula argumentación jurídica y bioderecho a cargo del doctor Gabriel Juan quien es doctor en ciencias jurídicas y sociales por la universidad de Mendoza a quien nuevamente felicito por su reciente obtención de doctorado y quien se desempeña como profesor de la universidad nacional de Cuyo doctor desaparezco a los 13 minutos vuelvo a aparecer todo suyo muchas gracias va a quedar feo que sea yo el desobediente así que voy a intentar también ceñirme a los 15 minutos Juan Pablo bueno buenas tardes a todas y a todos un agradecimiento especial a Juan Pablo por su invitación de la cual me siento honrado y agradezco a sí mismo a las facultades que organizan el evento la facultad de ciencias jurídicas de la universidad del museo social argentino y la facultad de ciencias económicas y jurídicas de la universidad nacional de la pampa y hago extensivo el agradecimiento a mis colegas de panel que las he escuchado con atención y escucharé a quien me siga fue una grata sorpresa que Juan Pablo pensara o que las universidades pensaran en la organización de este evento ya que nos permite reflexionar o poner el acento en la teoría de la argumentación jurídica del y para el siglo XXI con Van Emmeren pienso que la teoría de la argumentación en general es una disciplina autónoma independiente aplicable desde luego al derecho donde se ha instalado con fuerza en especial en los ordenamientos constitucionalizados según entiendo este dato de la realidad nos exime tener que justificar la necesidad del estudio de la argumentación en la teoría del derecho y esta liberación a su vez nos permite ocuparnos de aquellas problemáticas actuales cuya solución requieren de una racionalidad argumentativa compleja por ejemplo cómo resolver casos difíciles que nos muestran nuestra vida actual vinculado en gran medida a las cuestiones bioéticas pienso interrupción del embarazo técnicas de reproducción humana asistida estatus del embrión las manipulaciones genéticas los efectos de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana la eutanasia etcétera más precisamente de estas cuestiones bioéticas en su cruce con el derecho es decir con el bioderecho de ello me ocupo en la ponencia allí sostengo que en casos de bioderecho la decisión que resuelve un problema jurídico no puede sustentarse únicamente en la concepción formal de la argumentación jurídica para probar esta tesis parto de un análisis de un caso resuelto por la corte suprema de la nación a mi modo de ver en forma incorrecta pero como toda crítica es solo una parte de la reflexión jurídica lo que intento es dar vuelta a la moneda y mostrar una cara o una alternativa de solución así es que propongo una especie de solución una fórmula colaborativa que integre la concepción pragmática de la teoría de argumentación jurídica con la forma actual de argumentar en bioética que se conoce como método narrativo y deliberativo por eso la ponencia comienza con los sonidos del silencio es decir en derecho como en la música los silencios suelen ser elocuentes veremos en la causa LEH contra OCEP OCEP es la obra social de los empleados públicos de Mendoza la causa LEH en septiembre del 2015 la corte suprema rechazó el recurso de hecho interpuesto por una pareja que peticionó a la obra social la cobertura de un tratamiento de fertilización asistida en vitro mediante una técnica ICSI que es la inyección introcitoplasmática de espermatozoides hasta ahí veníamos bien pero ¿qué sucedió? le agregan el diagnóstico genético preimplantacional la demanda de amparo se fundó correctamente en el derecho a la salud derecho a la procreación y a la vida familiar los avances el derecho al avance del desarrollo tecnocientífico etc la razón del rechazo de la demanda por parte de la corte federal es porque el DGP diagnóstico genético no estaba incluido dentro del programa médico obligatorio el de la ley 26.862 y su decreto reglamentario 956 del 2013 no estaba incluido en el PMO esto puesto en términos de argumentación jurídica como la conocemos lo que hace la corte es ceñirse a reglas infraconstitucionales utilizando un criterio de argumentación formal entonces desde luego eso no significa decir que el fallo carezca de alguna racionalidad jurídica como sabemos la concepción formal de la argumentación jurídica es un modo admitido para fundar decisiones cuya utilidad se advierte en la resolución de casos fáciles pero en los casos difíciles como son en general las cuestiones bioéticas donde se involucran por lo general afecciones de derechos humanos de las personas peticionantes quizás resultaría más apropiado complementarnos con las otras concepciones en especial con la pragmática la vigencia de la pragmática y en esto agradezco a mis ponentes que me precedieron que ya algo han anticipado parece que estuviese armado esto la vigencia de la pragmática en el razonamiento jurídico actual deriva del giro pragmático que se ha dado no solo en la filosofía sino también en el derecho esto es nos ocupamos de las relaciones del lenguaje con los usuarios de sus usos o funciones en un contexto o circunstancias de comunicación determinado esto en la teoría de argumentación jurídica la pragmática que hace bueno mira a los actores de la argumentación el orador el proponente el auditorio mira la intención u objetivos de quienes realizan la actividad esto es persuadir resolver diferencias de opinión puntos de vista puntos de partida diferente y estipule las reglas de comportamiento de quienes intervienen en la tarea argumentativa es decir que el proceso la actividad la práctica social se basa en una racionalidad biológica de esta manera la pragmática de ninguna manera prescinde de la concepción formal ni siquiera de la material la presupone pero como anticipé no me voy a detener solo en la pragmática porque como dije quizás sería útil también complementarla con el método narrativo deliberativo bioético la forma específica de argumentar en bioética en la actualidad ya se podría decir que en cierta manera ha abandonado su criterio originario el criterio principialista que consistía en jerarquizar algunos de los cuatro principios rectores de la bioética justicia autonomía beneficencia y no maleficiencia y aplicarlo mediante un razonamiento deductivo también en cierta manera ha abandonado digo en cierta manera ha abandonado el método inductivo el método casuístico donde se partía el caso decidir se comparaba con algunos de los paradigmas alcanzados a través de la experiencia de los casos anteriores en su reemplazo hoy se habla o se trata de utilizar lo que se llama el método narrativo y deliberativo ¿por qué narrativo? bueno porque aquí asume importancia la propia voz del individuo que solicita la práctica o en caso de imposibilidad de darla por la información indirecta que se obtiene piénsese historias clínicas directivas médicas anticipadas del artículo 60 del Juego Civil y Comercial y en este caso voy a meter el bocadillo que siempre meto las relaciones transdisciplinarias con la literatura bien ahí paro y también es deliberativo ¿por qué? bueno porque se propone obtener una decisión basada en el consenso de manera que este cruce argumentativo entre concepción pragmática de la teoría de argumentación jurídica y método narrativo y deliberativo propio de la bioética pienso como una de las direcciones posibles que podría orientar la argumentación jurídica contemporánea ahora bien ¿cómo argumentar en bioderecho? el punto de partida es común a cualquier argumentación sea jurídica o no esto es la identificación y análisis de un problema en los conflictos de bioderecho las preguntas más frecuentes las podemos traer de la bioética por ejemplo ¿quién decide? ¿qué daño o beneficio puedo causar y obtener con dicha decisión? ¿cómo tratar a un individuo en relación con el otro? ¿qué información brindar y qué callar? ¿y a quién dársela y a quién no? en definitiva interrogantes todos que si se quiere están vinculados con la pregunta ética general ¿qué debo hacer? en la teoría de argumentación jurídica esto nos remite al estado de la cuestión a la identificación del asunto controvertido y a la evaluación de los argumentos necesarios para su resolución la bioética nos agrega o complementa con la identificación de los hechos del caso de acuerdo con el método narrativo y el relevamiento acerca de la deliberación bioética que los precedió sobre estos hechos del caso que por ejemplo pueden ser los dictámenes de comité de bioética las normas deontológicas propias de la medicina o del derecho o de la disciplina que esté afectada y por último la identificación de cuáles son los valores y deberes bioéticos involucrados en esta deliberación esta entonces es la primera parte de cómo argumentar la segunda fase es donde se elabora la propuesta de decisión le sigue una propuesta de comprobación y revisión a la que se agrega como se denomina en bioética las pruebas de consistencia y por último llegamos a la redacción del texto o decisión final en esta tercera etapa de comprobación revisión y agrego y consistencia contiene a su vez diversas subetapas que es interesante el análisis analítico a los efectos de determinar si la argumentación cumple o no con el paradigma que se propone un paradigma con la propuesta las subetapas pueden ser de legalidad desde luego tiene que responder a un criterio legal vigente de publicidad esto es propio de todo razonamiento práctico que se vincula con qué y se vincula con hacer público para ser aceptable la decisión de temporalidad la temporalidad tiene que ver con que sea una decisión meditada que no sea producto del arrebato ni apurada de la universalizabilidad que significa la referencia a la igualdad de trato y a la posibilidad de realizarlo que esto se vincula a las posibilidades no solo técnicas sino también humanas y económicas así es pues que en el caso traído a examen la decisión de la corte suprema en mi opinión presenta algunos problemas en esta tercera etapa de comprobación revisión y consistencias y donde justamente en el silencio y qué es lo que silencia el fallo y silencia la igualdad igualdad que en tanto principio y valor objetivo adjetivo perdón de naturaleza que es jurídica y que es ética dirección de la argumentación hacia la pregunta acerca debemos de cómo debemos tratar a un individuo en este caso la pareja que solicita la práctica en relación con otros o dicho de otra manera a quién trataremos de una forma y a quién de otra y por qué razón dada que la protección jurídica de los derechos humanos está en su nivel más alto a mí se me han ocurrido dos preguntas para ver si la argumentación supera algún test de razonabilidad desde este lugar que se propone es suficiente la justificación obtenida a partir de la aplicación de la racionalidad formal para negar la práctica se puede formular alguna regla con tal decisión que sea aplicable a otros casos de propiedades similares si las respuestas a estos interrogantes son afirmativos entonces habrá que concluir que quienes tienen derecho al DGP son quienes tienen medios económicos para hacerlo esto en el paradigma constitucional convencional es una razón de discriminación y por lo tanto es inadmisible en resumen y redondeando considero que quizás una forma de analizar los temas de bioderecho o los temas de argumentación jurídica contemporánea sea del y para el siglo XXI sea con notas consonantes y disonantes con notas de equilibrio y con notas de tensión pero no con silencios al negarse la prestación de salud con fundamento único en una concepción formal de la teoría de la argumentación sin otra consideración argumental sobre los derechos humanos en juego lo que hace el fallo es promover desde luego involuntario no tiene otra cosa pero es promover una lógica de mercado de tipo instrumental que colisiona con nuestro sistema jurídico compuesto de reglas principios y valores entre cuyos fines de realización se encuentra un trato igualitario y no discriminatorio la consecuencia que acarrea esta decisión es que el DGP solo es posible para quienes poseen medios materiales de asumir el costo de la práctica creo que una argumentación jurídica de la concepción pragmática sumándole este sentido narrativo y deliberativo biológico puede ser una buena solución ¿por qué? porque en derecho podemos aprender mucho de la música pero no todo al parecer los silencios son de su dominio exclusivo muchas gracias gracias doctor venimos junto a la idea inglesa que tremendo esta mesa de todos obedientes ninguna muy bien la próxima ponencia se titula argumentación y derechos sociales otra vez sobre la razonabilidad y está a cargo la doctora María Corrado Auzín ella tiene una maestría en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante es doctora en derecho por la Universidad de Buenos Aires y es profesora de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Paloma doctora todos gracias buenas tardes gracias Pablo por la presentación y como ahora en realidad yo voy a compartir pantalla necesitaría dos cosas primero que por favor me confirmen que se ve bien y luego en segundo lugar es probable que no te llegue a ver en su caso estaré dispuesta a que me no hay problema si no estoy en tiempo no hay problema bueno gracias faltan dos minutos digo faltan dos minutos bueno ahora te veo que te tengo entre quienes me aparecen presentes pero bueno si no te viera por favor sí gracias y a lo mejor termino antes porque mi esencia es obediente a veces bien bueno voy a empezar con la presentación entonces bueno justamente el título es otra vez sobre la razonabilidad porque en alguna medida creo que hay mucho para decir sobre la razonabilidad y es un concepto muy útil a los efectos de la argumentación y que también sí probablemente por silencios que tienen lugar en la jurisprudencia de la corte creo que todavía no se le está dando el alcance que se le podría dar para lograr la utilidad que este concepto puede tener para evidenciar las premisas que son utilizadas en el razonamiento entonces conectando un poco la noción de razonabilidad con los derechos sociales un poco lo que propongo es pensar en un nuevo enfoque necesario para la adecuada justificación de las decisiones judiciales que tengan que ver con la aplicación de los derechos sociales el recorrido argumental de mi texto comienza asumiendo y en esto coincido con el ponente que me precede respecto de asumir ya que hay cuestiones que están zanjadas y que en el estado actual de los ordenamientos jurídicos caracterizado por su constitucionalización esta discusión entre si los derechos fundamentales y en especial los sociales pueden ser vistos como cláusulas operativas o programáticas me parece que puede estar superada porque en verdad los derechos tienen un mandato de aplicación y deben ser entendidos como un mandato de aplicación por lo cual voy a dar por supuesto digamos el carácter operativo de los derechos sociales superando la postura de su carácter programático aunque sí entiendo que tiene sentido detenerse en algunos de los problemas que se generan a partir de la indeterminación de su contenido prestacional creo que hablar de operatividad no significa no reconocer que estos derechos tal como están reconocidos en general en la constitución o en los pactos internacionales no traigan una indeterminación intrínseca que requiera una precisión por vía legislativa lo que sucede es que si hablamos de operatividad sostenemos que a falta de esa determinación legislativa y a falta de reglamentación suficiente el derecho igualmente puede ser aplicado y en su caso por vía judicial entonces creo que aceptando la operatividad lo que tenemos que reconocer es que muchas veces esa falta de reglamentación es concreta en nuestros ordenamientos por lo menos en Argentina y entonces debemos recurrir a la determinación de su contenido por vía judicial y esto es problemático sobre todo desde el punto de vista de la teoría del derecho porque en realidad es obvio que no es deseable que sean los jueces quienes determinen el contenido de las normas pero por otro lado la fuerza de los acontecimientos lleva a que la defensa de estos derechos deba ser encausada por vía judicial porque de lo contrario esa laguna constitucional y esa laguna normativa operaría en detrimento de los ciudadanos ¿qué salida puede existir a este problema problema teórico incluso vinculado con el carácter contramayoritario del poder judicial y que sin lugar a dudas pone digamos en tela de juicio la legitimidad del poder judicial para ingresar en estas cuestiones y para ser el órgano que determine el contenido de estos derechos bueno me parece que la salida puede venir del lado de considerar el enfoque de derechos que es aquel que se ha venido desarrollando a partir del contenido de los tratados de derechos internacionales y de la jurisprudencia de los órganos internacionales tal como escuchábamos en concreto hablando sobre la dignidad pero que en definitiva nos van vendando insumos respecto de qué contenido podemos dar a los derechos en particular yo me centré y vengo trabajando bastante en la posibilidad de tomar los estándares normativos que surgen en el caso de los derechos sociales tanto del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales cuanto de la jurisprudencia del comité a partir de la función jurisdiccional asumida a partir del protocolo adicional cuanto también las observaciones generales emitidas por este mismo órgano creo que a partir de estas elaboraciones tenemos insumos concretos que son de alguna manera también tópicos argumentativos porque lo que hacen es ofrecernos estándares que nos permiten determinar el contenido de estos derechos la noción de progresividad y la prohibición de regresividad la garantía de la no discriminación o igualdad la determinación del contenido mínimo como estándares genéricos de los derechos sociales más los estándares particulares que se han ido desarrollando por ejemplo con relación a la vivienda tenemos los estándares que tienen que ver con el control en supuestos de desalojo y que no es posible por la legítima por supuesto proceder a un desalojo si las personas no han sido escuchadas si no se les ofrece una vivienda alternativa y en ese caso si no se ha hecho un control de razonabilidad de la disposición del desalojo entonces como vemos hay un núcleo digamos de estándares genéricos aplicables a todos los derechos y después a partir de las observaciones generales y de la jurisprudencia vemos estándares particulares que lo que han venido a hacer a precisar el contenido de estos derechos de esta manera entonces empezamos a acercarnos a una determinación del contenido que ya no es absolutamente discrecional del órgano aplicador en concreto sino que abreva en fuentes jurisprudenciales o fuentes normativas que obviamente gozan de cierta legitimidad para poder delimitar los alcances del derecho pretendido en un caso concreto mi propuesta concretamente consiste en vincular estos estándares como elementos útiles a los efectos de determinar el contenido de los derechos como vengo diciendo con el control de razonabilidad ¿por qué? porque justamente el control de razonabilidad que como decía al comienzo aparece un poco desaprovechado quizá en la jurisprudencia de la corte siempre ha sido trabajado como muy vinculado a la idea de idoneidad y en algunos casos como el respeto a la sustancia del derecho y la prohibición de que una medida determinada incluso siendo idónea avance sobre la sustancia de este derecho pero siento que todavía hay un buen terreno concreto para avanzar en el enriquecimiento de esta noción sobre todo si lo conectamos con los avances que se han desarrollado en Europa en el Tribunal Constitucional Alemán por supuesto y por cierto también en otros tribunales constitucionales dando contenido al principio de razonabilidad como principio de proporcionalidad y desanudándolo a este en sus tres subprincipios es decir idoneidad necesidad y proporcionalidad estricto senso de esta manera si nosotros cruzáramos una versión robusta del principio de razonabilidad o proporcionalidad junto con los estándares propuestos del enfoque de derechos podríamos enriquecer el análisis y con esto dar una mayor sustancia al control de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional esto por supuesto que está un poco mejor desarrollado no con exhaustividad porque eran muy pocas páginas las que teníamos permitido para el desarrollo de la ponencia pero está un poco más claro y si no lo dejo abierto para quienes tengan interés en profundizar en esto en que me contacten directamente porque les puedo ofrecer textos en los que desarrollo esto con más profundidad pero vamos ahora a mostrar cómo entiendo que se puede producir esta vinculación entonces en el marco del razonamiento judicial aquí considero la distinción en dos categorías entre lo que sería la etapa decisoria y la etapa de justificación que es también un lugar común dentro de la argumentación jurídica y lo que analizo son las distintas fases que pueden tener lugar dentro del contexto decisorio que luego serán la base de aquel contexto de justificación que tendrá que desarrollar el juez al momento de redactar su sentencia me apoyo acá en las fases que ha determinado Miquel Etaruf al hablar de la motivación judicial y entonces en un sentido reconstructivo intento mostrar cómo podríamos ensamblar los estándares en el momento decisorio y voy a dar alguna explicación mayor de cómo esto se puede juntar con el principio de proporcionalidad bueno por supuesto que tal como dice Tarufo y tal como sabemos que sucede en la realidad el juez en general cuando está en la etapa decisoria tiene que analizar los hechos a partir de los cuales se invoca la violación de uno o varios derechos sociales en busca de una ratio decidente hasta acá en realidad no hay una adecuación nueva sino que es lo que para cualquier derecho se debería aplicar pero en el momento de la determinación de cuál será la norma aplicable si nos encontramos con el señalado problema respecto de la indeterminación de contenido de los derechos sociales es decir un juez puede decir bueno si en el caso la ratio de Cirendi está vinculada con la protección del derecho a la salud o a la vivienda pero efectivamente yo no sé cuánto derecho a la salud tengo que garantizar y cuánto derecho a la vivienda promete el pacto internacional o la constitución entonces acá es donde hay que proceder de un modo un poco más riguroso en términos argumentativos para poder de esta manera determinar el sentido y el alcance de las normas que a primera vista vamos a tener que aplicar al caso lo importante es lograr determinar entonces cuál es la obligación concreta a cargo del estado en ese caso en particular y aquí es donde los estándares normativos pueden venir a darnos estas herramientas si nosotros decimos bueno lo que necesitamos es que la medida sea progresiva y que no sea regresiva sin duda estamos teniendo un estándar normativo que nos sirve a los efectos de poder calificar esos hechos que estamos observando y evaluando luego además esto se vincula con la ponderación ¿por qué? porque los estándares en definitiva podrían ensamblarse junto con las preguntas propias del principio de idoneidad necesidad y proporcionalidad en sentido estricto trayendo entonces la ponderación alexiana porque podrían ser preguntas que enriquezcan de alguna manera los interrogantes propios del principio de idoneidad es decir si yo me pregunto por ejemplo si una medida es idónea también me puedo preguntar si esa medida idónea además de serlo garantiza el contenido mínimo del derecho si por ejemplo me pregunto si la medida es respecto de otras posibles medidas alternativas menos gravosa me puedo preguntar si esta medida no es regresiva o si acaso es progresiva en sentido positivo entonces estas preguntas y estos estándares reconvertidos a interrogantes pueden servir como una manera de enriquecer el razonamiento propio del principio de ponderación que podría ser obviamente introducido dentro del análisis de razonabilidad que comprende nuestra constitución en el artículo 28 algo de esto aunque parezca digamos novedoso puede intuirse y puede empezar a verse en algunos votos por ejemplo en el caso de Ivbert Castro sobre el derecho a la vivienda no es el voto mayoritario pero en el voto de Petraqui se encuentra un análisis de la razonabilidad que sin decirlo de manera explícita y sin tener total organicidad empieza a registrar estos lugares en cuanto a los interrogantes y en cuanto también a la afirmación de la necesidad de respetar los estándares internacionales de protección de derechos que sería la incorporación entonces de estos estándares protectorios y también la adecuación entre las políticas públicas y el control que se va a hacer de ellas respecto de los derechos fundamentales entonces en el orden del proceso decisorio tendríamos un momento digamos de mayor detenimiento que sería esta segunda fase de la determinación de las premisas normativas y luego la valoración de la prueba y a partir de ella de la conducta de la autoridad demandada a la luz de estos estándares que sería el proceso de calificación jurídica de la conducta la conclusión en definitiva como última fase sería la conclusión respecto de la razonabilidad de la medida o en caso de omisión también la posibilidad de declarar el incumplimiento estatal y la valoración de la orden de cumplimiento conforme al estándar que debe ser satisfecho si nosotros tenemos estándares claros es un poco más fácil de justificar la legitimación del poder judicial a la hora de dar una orden a los poderes administrativo o legislativo respecto de aquellas obligaciones que tienen que cumplir e incluso dando algún contenido a esas obligaciones como decimos esto sería la primera fase decisoria pero debe ser complementada de la fase de justificación o de la etapa de justificación en la cual se deben dar razones de todos estos elementos o premisas que se utilizaron en el razonamiento lo interesante volviendo sobre la fase normativa o la fase dos es que el esquema de la ponderación lo que aporta es un recorrido argumental y lo que tiene de interesante en este cruce con los estándares normativos de derechos sociales es que clarifica cuáles son los elementos y en definitiva los tópicos sobre los cuales el juez se debería detener para dar una justificación para concluir algunas conclusiones que expreso en el trabajo tienen que ver con bueno recordar y afirmar y declarar que obviamente que las decisiones judiciales cuando ingresan en cuestiones de política pública tienen una carga reforzada de justificación que el enfoque de derechos humanos entiendo que puede aportar estándares normativos útiles para fortalecer la actividad decisoria y obviamente también justificatoria de los jueces y que esto va a redundar en la determinación no sólo de los hechos que se deben acreditar en el pleito clarificando las cargas de la prueba clarificando respecto del estado demandado que es aquello en lo que tiene que poner énfasis para probar la razonabilidad de la medida adoptada sino también tiene incidencia sobre las premisas que los jueces habrán de utilizar para justificar sus decisiones evitando esos silencios que terminan siendo disonantes en un estado constitucional de derechos bueno en definitiva con mi trabajo lo que me propongo es abrir el debate sobre una necesaria adecuación de las formas del razonamiento judicial para el tratamiento de los derechos sociales en el entendimiento de que no es ilegítimo de ningún modo que los jueces intervengan en cuestiones de política pública pero en cambio que sí deben hacerlo de una manera diferente a como lo hacían en materia de derechos civiles y políticos porque indudablemente las omisiones legislativas y la falta de puesta en vigencia concreta de algunos derechos fuerza a los jueces a ingresar en terrenos que obviamente que no le son digamos originariamente propios pero que lo debe hacer por imperativo de la supremacía constitucional bueno con esto les agradezco debo haber estado en tiempo supongo con la presentación porque fui bastante restrictiva en cuanto a lo que iba a presentar pero por supuesto que quedo abierta a cualquier duda o contribución que quieran hacerme y me pueden contactar a través del enlace que aquí ves estoy mostrando bueno muchísimas gracias gracias doctora efectivamente estuvo en tiempo así que estoy triste no pude retar a ninguno así que quiero antes de dar por terminada esta primera mesa quiero agradecer a cada uno a los que han expuesto a la doctora Azcapuzo que se aguantó 4 o 5 horas de diferencia horaria desde Europa pobre al doctor Alel que está ahí al pie del cañón al doctor Juan que está incursionando en un ámbito de la argumentación jurídica muy poco explorado y me parece que es pionero en eso y a la doctora Usín nuevamente que está poniendo el dedo en la llaga en un tema en donde también poca gente se quiere entrometer por todos los pericuetos políticos que puede haber y que realmente se puede hacer mucha investigación en ese tema además quiero agradecer al señor Antunes que está en todos los detalles y yo me despido como coordinador de esta mesa y cedo mi lugar a la doctora Elga María Lell para coordinar la segunda mesa bueno muchas gracias Juan Pablo vamos a dar inicio a esta segunda mesa nuevamente agradecer a las dos instituciones para quienes se suman o que se están sumando ahora al vivo y bueno vamos a comenzar con la primera ponencia voy a presentar al abogado Matías Ringa quien nos acompaña desde la Universidad de Buenos Aires y su trabajo se titula Un voto en disidencia en el caso Rizo Matías todo tuyo Buenas tardes a todas y a todos muchas gracias Elga por presentarme para ser más breve voy a leer la ponencia porque no es muy larga y además porque tiene un carácter narrativo Bueno en primer lugar esta ponencia es una versión modificada de un trabajo presentado en la materia de posgrado teorías del derecho de la maestría en derecho en la Universidad de Palermo estuvo a cargo del doctor Esteban Magoja el curso así que bueno le agradezco por incentivarnos a hacer este tipo de trabajos y también le agradezco a Guibur al doctor Guibur y al doctor Monzón por sus comentarios y observaciones los cuales posibilitaron mejorar y completar este trabajo También doy gracias a las discusiones y debates desarrollados en un seminario que estoy cursando sobre Hart de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Política Práctica Bueno en esta breve ponencia voy a incorporar un voto en disidencia en una de las sentencias más representativas y famosas de los últimos 15 años de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina el caso Rizzo para un poquito situarnos estuve marcada en la sanción de la ley número 26.855 y el decreto del Poder Ejecutivo 577 del año 2013 que establecieron el sufragio universal para la elección directa de los representantes de los jueces y de los abogados de la matrícula federal en el Consejo de la Magistratura ante esta situación bueno la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocó diferentes argumentaciones políticas en torno a la interpretación de nuestra Carta Magna una de las más importantes fue la supuesta voluntad originaria de los constituyentes que ellos mismos bueno han logrado sintonizar para iluminarse en el dictado de la sentencia bueno para expresar mi disidencia en este fallo emblemático del siglo XXI bueno utilicé como una crítica constructiva autores y teorías que son muy conocidos en el ámbito jurídico y que no han sido empleados en este fallo de la Corte Suprema ellas son la teoría positivista de Hart la teoría contractualista de Rousseau y las teorías de la argumentación jurídica para esto último me basé en el análisis desarrollado por el jurista español Manuel Atienza en su obra Las razones del derecho teorías de la argumentación jurídica esto bueno a los fines de brindar otro enfoque a los análisis de fallos que nos tiene acostumbrado la dogmática jurídica bueno se aclara que no bueno no respeté la estructura normal de las sentencias judiciales para una mejor reflexión de los temas propuestos ni tampoco desarrollé el marco teórico de los autores mencionados por la extensión máxima de carillas requerido por los organizadores de esta jornada bueno comienzo entonces a decir el fallo que se titula el voto Jartiano el señor ministro don Jartiano en disidencia dijo en cuanto a los antecedentes del caso y a la naturaleza de las cuestiones constitucionales cuyo examen se promueve en los recursos extraordinarios corresponde dar por reproducida la descripción efectuada en el dictamen de la señora procuradora general de la nación asimismo seguidamente escribiré algunos nuevos argumentos para la resolución de este caso nuestra ley fundamental nos confiere una regla de adjudicación para determinar si un caso particular se ha infringido el principio de supremacía constitucional artículos 31 116 y 117 de la constitución nacional pero para ejercer esta función no es necesario apelar a un pensamiento historicista de cómo deliberaron los constituyentes la redacción de la constitución ni una metafísica aristotélica de la justicia como lo han señalado en el voto de la mayoría de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación estas explicaciones constituyen una formulación propia de un contexto de descubrimiento es decir como si pudiéramos determinar la psicología del constituyente para idear alguna solución para resolver este caso concreto en este aspecto coincido con lo manifestado por el doctor Zaffaroni en su voto cuando dice no es cuestión de invocar la voluntad del constituyente como siempre que se apela a la famosa voluntad del legislador si por el contrario se apela a la imagen de un legislador imaginario abstracto nos acercamos demasiado a la invocación del espíritu que no suele ser más que el cabo con que los con que los del muelle intentan vanamente alcanzar a la nave para superar para superar esta posición necesitamos apelar a una justificación con criterios racionales y lógicos que puedan ser sometidos a un control por parte de los otros poderes del estado y de la sociedad toda quien en última instancia nos debemos como funcionarios judiciales a estos fines la teoría de la argumentación nos ofrece las herramientas conceptuales necesarias para realizar una interpretación de estas normas jurídicas en conflicto con argumentos lógicos sólidos y persuasivos en este sentido se debe emitir una sentencia desde esta perspectiva para no involucrar otros elementos subjetivos ajenos a nuestra actividad judicial y a que a su vez se interprete la ley desde un aspecto más racional en otros términos podemos decir que el proceder interpretativo judicial es necesariamente un proceder argumentativo y publicitar racionalmente esto último de la mejor manera posible es una exigencia de nuestro sistema republicano de gobierno artículo 1 de la constitución nacional también es forzoso que toda sentencia sea coherente y tenga una unidad de sentido según la teoría de la argumentación el primer sentido de esta coherencia es la narrativa ella suministra un test de verdad o de probabilidad en cuestiones de hecho y de prueba plantadas en la causa y acerca de las cuales no es posible obtener una prueba directa por medio de la observación inmediata el segundo sentido es la coherencia normativa que establece que dos o más normas son coherentes y pueden ser explicadas en base a una serie de principios generales estas ideas tienen en su base la concepción del derecho como una empresa racional que nos permite darle al sistema normativo una integridad y una eficacia por lo tanto para poder administrar eficazmente esta enorme empresa del derecho es imperioso recurrir a tópicos en nuestro trabajo interpretativo y argumentativo y que nos den a su vez las directrices de cómo resolver los casos con una base de justificación sólida en este sentido es claro que el principio aplicable es el caso el que debe interponerse ante cualquier contradicción y el que nos ilumina para resolver este conflicto es el principio de soberanía del pueblo establecido en el artículo 33 de la constitución nacional que dice las declaraciones derechos y garantías que denumera la constitución serán entendidas como alineación de otros derechos y garantías no enumerados pero que nacen en el principio de la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno a partir de esta caracterización es necesario ponderar con mayor énfasis el principio de la soberanía del pueblo porque es el fundamento de todos nuestros sistemas públicos y políticos cuando analizo los principios me refiero también a lo que plantea Avermas los principios imponen un deber a los jueces a la hora de resolver los casos estos tienen un carácter deontológico a diferencia de lo que dice Alexis cuando se refiere que los principios son teleológicos más allá de esa aclaración es significativo que conseguiremos la ley de ponderación que plantea Alexis esta establece cuando mayor sea el grado de la falta de satisfacción o la afectación de un principio tanto mayor tiene que ser la importancia de satisfacción del otro esto también se enmarca en los requisitos y fines de un estado social de derecho porque la sanción de las leyes y las prácticas argumentativas del juez debe estar atado a las exigencias que están presentes en los principios formales de cualquier sanción normativa estos son la generalidad la publicidad la no retroactividad la claridad la no contradicción la posibilidad de cumplimiento la estabilidad la congruencia coincido en este aspecto manifestado por el magistrado Zaffaroni cuando aclara que la ley es como un avío que el legislador despide desde el muelle y al que ya no pueden controlar navega solo con las virtudes y defectos del texto y el artículo 114 de la constitución nacional navega solo con sus enormes carencias estructurales con su delegación de poder constituyente en el legislador ordinario y con par que da sus oscuridades y su hibridez por eso es necesario analizar en primer lugar lo que expresamente establece el artículo 114 de nuestra ley superior primer y segundo párrafo como criterio supremo de nuestro ordenamiento político el consejo de la magistratura regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta y la totalidad de los miembros de cada cámara tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del poder judicial el consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal será integrado a sí mismo por otras personas del ámbito académico científico en el número y la forma que indique la ley por otro lado se debe determinar si la reglamentación de este artículo de nuestra carta magna es compatible con la ley 26.855 que dictó el Congreso Nacional como regla última de validez de esta materia en este sentido su artículo 2 establece composición el consejo estará integrado por 19 miembros de acuerdo con el siguiente composición tres jueces por el poder judicial de la nación elegidos por el pueblo de la nación por medio del sufragio universal corresponderán dos representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y uno que le resulte en segundo lugar tres representantes de los abogados de la matrícula federal elegidos por el pueblo de la nación por medio del sufragio universal corresponderán dos representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y uno a la que resulte en segundo lugar seis representantes de los ámbitos académicos científicos de amplia y reconocida trayectoria en alguna de las disciplinas universitarias reconocidas oficialmente elegidos por el pueblo de la nación por medio del sufragio universal corresponderán cuatro representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y dos a la que resulte en segundo lugar seis legisladores a tal efecto los presidentes de la cámara de senadores y a la cámara de diputados a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos designados designarán tres legisladores por cada una de ellas correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría y un representante del poder ejecutivo de la análisis de estas normas jurídicas surge en primer lugar que el artículo 114 de la constitución nacional instituye una regla de reconocimiento al congreso nacional al establecer que será derecho aplicable en esta materia aquella que emane de una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara por otro lado confiere una regla de cambio al instaurar un procedimiento específico para que las reglas primarias del sistema normativo de la integración del consejo de la magistratura puedan modificarse a través de estos órganos políticos parlamentarios habiendo dicho estas aclaraciones conceptuales de vital importancia para resolver este caso me enfocaré nuevamente en el conflicto principal que le toca resolver a este tribunal en este sentido lo importante es partir desde un pensamiento setético es decir coger el latillo desde el problema mismo que nos trae en cuestión porque el derecho es llanamente dilemán entonces aquí hay dos principios constitucionales en pugno la independencia judicial por un lado y la soberanía del pueblo por el otro lado en el voto de la mayoría aclaman en este caso trágico la independencia judicial como principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico a través de una interpretación corporativa la elección de los representantes de los jueces abogados y académicos científicos no pueden realizarse por sufragio universal sino que debe efectuarse en el ámbito de sus respectivos estamentos con la conformación del consejo de la magistratura la constitución persigue con principal objetivo fortalecer la independencia judicial para ello se ha buscado reducir la gravitación política partidaria en la designación de los jueces previendo una integración equilibrada respecto al poder que ostenta por un lado el sector político y por el otro el estamento técnico esto es que los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular no puedan ejercer acciones hegemónicas o predominar por sobre los representantes de los jueces de los abogados y los académicos o científicos y viceversa como ya he adelantado no puede optimizar más el principio de independencia judicial por sobre la soberanía del pueblo que es en última instancia el fundamento último de nuestro sistema político y político en otro orden de ideas se puede decir que se le confiere a la voluntad general la competencia para dictar leyes que sean necesarias para regular estos asuntos y otros a través de nuestros representantes por lo cual este tribunal no puede legislar por sobre la voluntad general ponderando un principio que si bien debe estar armonizado con todo el sistema no puede tampoco subordinarse a la independencia judicial que como se ha demostrado prácticamente no se ve afectado aquí coincido nuevamente con el análisis expresado por el doctor Zafforoni cuando manifiesta que la independencia externa del poder judicial nunca se ha sostenido que se ha afectado porque los jueces se han nombrado y removidos por órganos de los otros poderes integrados conforme a partidos políticos por todo lo manifestado voto que se debe hacer lugar a recursos extraordinarios por salto de instancia presentado por el Estado Nacional y se resuelve revocar la sentencia apelada costa por su orden en virtud de la complejidad de los temas debatidos y de las opiniones notifíquese reflexiones finales en esta ponencia se intentó o intenté bueno analizar un caso concreto del siglo XXI a la luz de algunas teorías del derecho para brindar una perspectiva distinta a lo que la dogmática jurídica nos tiene acostumbrados en sus habituales comentarios de la jurisprudencia creo que es un ejercicio útil para poder reflexionar y cuestionar las decisiones de los supremos y de los otros tribunales de justicia en general ojalá que lo haya logrado espero que no me haya pasado y bueno gracias por escuchar 15 minutos cronometrados excelente lo calculé justo lo practiqué hoy para no superar esos 15 claramente muy bien muchísimas gracias Matías le recordamos a todos que nos están siguiendo por Facebook si quieren contactarse con los expositores pueden dejar un comentario y luego coordinar entre ustedes para seguir debatiendo de manera tal que podamos todos disfrutar y escuchar a los demás expositores así que muchas gracias Matías y vamos a escuchar ahora a la magíster Gisela Ferrari quien es docente investigadora de la Universidad Católica Argentina y becaria del CONICET su ponencia se titula el uso del derecho extranjero y del derecho internacional en la argumentación judicial análisis de un caso de estudio Gisela tenés la palabra muchas gracias muchas gracias Elga por haberme remitido de la convocatoria para estas jornadas en las cuales me complace mucho participar les voy a compartir una presentación que armé para hacer esta ponencia un poco más estructurada por favor si no se ve les pediría que me avisen Bueno entonces esta presentación se enmarca en mi investigación doctoral estoy estudiando la influencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la Corte Suprema de Justicia la influencia ocurre de dos modos cuando la Corte Suprema decide tomar en consideración la jurisprudencia del Tribunal Europeo en la argumentación de sus sentencias esta es el tipo de influencia en el que me voy a concentrar en esta presentación y en segundo lugar cuando la Corte hace referencia a decisiones de la Corte Interamericana que a su vez recurren a jurisprudencia del Tribunal Europeo entonces en estos casos la influencia estaría mediada por la Corte Interamericana entonces podemos ver aquí esta sería la forma en la que las ideas viajan en el primer tipo de influencia directamente hacia Argentina y en la segunda en el segundo modo están mediadas por la Corte Interamericana entonces la Corte ha citado al Tribunal Europeo en un total de 91 sentencias desde 1987 en el caso Vila año caso en el que aparece la primera referencia al Tribunal Europeo al principio la Corte argumentaba que debido a que la jurisprudencia de la Corte Interamericana se encontraba todavía en una etapa inicial era útil emplear la jurisprudencia del Tribunal Europeo para interpretar la Convención Americana cuando los artículos americanos y europeos en cuestión tenían una redacción similar no obstante a medida que la jurisprudencia de la Corte Interamericana iba evolucionando la Corte continuó refiriéndose a los criterios del Tribunal Europeo y muchas veces junto con referencias a la Corte Interamericana La Corte Suprema ha brindado una variedad de razones para citar decisiones del Tribunal Europeo voy a mencionar algunas por ejemplo que la Convención Americana y Europea están redactadas de manera similar o sea que la jurisprudencia del Tribunal Europeo podía servir para interpretar la Convención Americana que la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana se habían referido a un caso específico del Tribunal Europeo que la Corte Suprema estaba invocando o habían considerado en general la jurisprudencia del Tribunal Europeo como una guía valiosa de interpretación en modo general también se ha dicho que la propia Corte había considerado en casos anteriores la jurisprudencia del Tribunal Europeo como una guía valiosa de interpretación a veces se dice que la cuestión jurídica o los hechos del caso son similares a los del caso del Tribunal Europeo entonces sirve el estándar que desarrolló el Tribunal Europeo para resolver el caso que la Corte tiene ante sí también se ha dicho que la sentencia del Tribunal a la que se hace referencia es renombrada o bien conocida respecto de la cuestión jurídica a resolver esto sobre todo se invoca en materia de libertad de expresión las partes o el Tribunal Inferior mencionaron casos del Tribunal Europeo en favor de sus argumentos esto es algo sobre lo que voy a profundizar más adelante y también se ha dicho que en general es valioso o conveniente referirse al derecho comparado en múltiples ocasiones se menciona más de una justificación para referirse al Tribunal Europeo pero en muchas ocasiones por el contrario no se menciona ninguna razón sencillamente se anuncia la cita afirmando que en similar sentido el Tribunal Europeo ha sostenido determinada cosa o encontramos algunas citas que son todavía más pobres en las que al final de un párrafo o de una oración se agrega entre paréntesis una referencia al Tribunal Europeo sin ningún tipo de introducción ni justificación esto ocurre principalmente cuando el Tribunal ya argumentó y determinó su posición sobre cómo va a decidir el caso y luego agrega una serie de alusiones a tribunales extranjeros o internacionales a favor de esa línea de argumentación y esta es la razón por la cual las citas del Tribunal Europeo generalmente vienen acompañadas de referencias a otros tribunales y también como voy a sustentar más adelante este tipo de cita decorativa se le podría llamar son las citas que aparecen con más frecuencia en la mayoría de las sentencias que se han relevado la Corte sólo hace referencia al estándar de interpretación del Tribunal Europeo que desea importar o al cual desea referirse en 28 casos se refiere también a los hechos de la decisión citada y solamente en tres ocasiones la Corte ha admitido que la interpretación a la que hacía referencia se había creado en una jurisdicción con un contexto jurídico institucional o cultural diferente o sea de 91 sentencias sólo en tres ocasiones la Corte admitió que la interpretación a la que se hace referencia se había creado en un contexto distinto esto debido a el tema que nos convoca en estas jornadas es lo más importante estudié cuál es el rol de la cita cuál era el rol de las citas dentro del razonamiento de la Corte Suprema en cada una de las sentencias entonces nos encontramos con tres tipos de citas citas decorativas citas que tienen peso en la cadena argumentativa de la sentencia y finalmente citas que se utilizan para dialogar con tribunales inferiores o con las partes las citas decorativas son la regla en la mayoría de las sentencias relevadas las referencias al Tribunal Europeo no constituyen eslabones relevantes en la cadena de argumentación del tribunal es decir si uno las elimina del texto de la sentencia el razonamiento y la conclusión a los que arriba la Corte permanecerían iguales y se observa que no necesariamente hay una relación entre el grado de complejidad de las referencias y su relevancia en la argumentación del tribunal o sea que incluso dentro de las citas decorativas se encuentra una variedad de grados de elaboración diferente entre las más pobres nos encontramos con esto ya lo mencioné hace un ratito ocasiones en las que al final de una oración aparecen referencias al Tribunal Europeo entre paréntesis sin ningún tipo de explicación o referencias a precedentes de la Corte sobre el tema que se está discutiendo más las referencias del Tribunal Europeo que se incluyeron en el precedente que se invoca y es común y esto es algo que voy a enfatizar más adelante es común que en los casos que versan sobre un tema en que se citó al Tribunal Europeo la Corte reitere que en el pasado se ha sentenciado de acuerdo a los lineamientos del Tribunal Europeo o que se los ha incluido en los considerandos en algunas oportunidades por suerte las citas son un poco más elaboradas pero son demasiado vagas es decir no aportan ningún dato de relevancia para la solución del caso es más algunas veces podrían utilizarse para argumentar el caso en direcciones muy diferentes por ejemplo en Aquino nos encontramos con esta cita dice eliminar lo que se siente como una injusticia social figura entre las tareas de un legislador democrático es decir la cita es tan general que podría utilizarse para justificar un resultado completamente distinto es decir argumentar el caso en direcciones muy diferentes finalmente hay algunas referencias que son extensas y detalladas pero que no tienen un peso real sobre el razonamiento de la Corte en la mayoría de estas sentencias como les había comentado el Tribunal ya argumentó y determinó su posición sobre cómo va a decidir el caso y luego agrega una serie de alusiones a tribunales extranjeros o internacionales a favor de esa línea de argumentación en ciertas ocasiones los propios jueces admiten el rol decorativo del estudio comparado en la argumentación llevada a cabo en la sentencia es decir lo dicho es suficiente para resolver adecuadamente la cuestión planteada pero se considera necesario pasar revista del estado de la cuestión en otras jurisdicciones en 19 sentencias 19 de las 91 relevadas la Corte se refiere a una o más decisiones del Tribunal Europeo para extraer una serie de principios o de estándares que luego aplica a la solución del caso aquí también se pueden apreciar diferentes grados de elaboración y de detalle sin embargo lo que comparten estas citas es el rol que cumplen dentro del razonamiento del tribunal los estándares muchas veces se extraen solo de decisiones del tribunal europeo pero a veces también en combinación con citas de varios tribunales extranjeros o internacionales se utilizan para construir un marco de interpretación que luego se emplea en aquello que se debe resolver y entonces aquí podemos ver tres ejemplos por ejemplo en microomnibus Barrancas de Belgrano se emplea el estándar que surge de un caso del tribunal europeo para interpretar el artículo 8 párrafo primero de la convención americana en amarilla se extraen los principios de los casos Lingens y Castells sobre la expresión de opiniones ideas o juicios de valor agresivos respecto de la reputación y el honor de terceros para luego emplearlos en la apreciación de los derechos del caso y finalmente en Ari Navarreta se utilizan los casos del tribunal europeo y del tribunal constitucional español para crear una especie de esquema interpretativo que permita delimitar conceptualmente cuando se puede entender que hay una dilación indebida en el trámite de un proceso que se traduzca en denegación de justicia estas son las citas más interesantes es decir las que se utilizan para dialogar con los tribunales inferiores o con las partes en algunas sentencias las referencias del tribunal europeo sirven para dialogar con las partes o con los tribunales inferiores y esto ocurre porque en algunas líneas de jurisprudencia la Corte Suprema ha citado al tribunal europeo con tanta frecuencia que las partes e incluso los tribunales inferiores incluyen en sus argumentos los principios desarrollados por el tribunal europeo este fenómeno se observó en sentencias relacionadas con la garantía de juez imparcial en materia penal en el derecho a un juicio sin demoras indebidas y el concepto de plazo razonable y finalmente con sentencias relacionadas con debido proceso en relación con la obligación de extraditar en sentencias sobre estas materias la Corte ha llegado a corregir a las partes de los tribunales inferiores en su interpretación de los estándares del tribunal europeo y en cómo se tenían que aplicar al caso en cuestión en Teledín y en Kiper por ejemplo la Corte corrige a un tribunal inferior sobre la interpretación que había hecho de la jurisprudencia del tribunal europeo y en un caso sobre garantía de juez imparcial la Corte Suprema soslayó la omisión del tribunal inferior de considerar los criterios del tribunal europeo al resolver y también enfatizó que su postura sobre el asunto estaba basada en esos criterios en tres oportunidades ocurre algo bastante peculiar que es que la invocación del tribunal europeo por parte de los tribunales inferiores o de las partes provoca que los jueces de la Corte se vean en la necesidad de explicar por qué una decisión o un conjunto de decisiones del tribunal europeo no eran aplicables al caso que se debe resolver en un ejercicio similar al que efectúan los jueces del common law cuando llevan a cabo el distinguishing o sea lo que tuvieron que hacer los jueces de la Corte en estos tres casos es contratar los casos de los hechos del caso a resolver respecto de los hechos de la sentencia del tribunal europeo que se había invocado para ver si había similitud entre ellos y el precedente que tenía que ser aplicado este tipo de sentencias nos permite ver la dimensión del papel que ostenta o parece que ostenta por lo que vamos a ver a continuación la doctrina del tribunal europeo en la jurisprudencia de la Corte Suprema en algunas materias entonces la investigación doctoral apuntó a determinar por un lado el rol de las citas dentro de la argumentación del tribunal considerando las sentencias individualmente que es más que nada lo que expuse hasta recién pero también busqué ver cuál era el impacto que habían tenido las sentencias europeas en las líneas jurisprudenciales de la Corte en las que había habido una mayor concentración de citas como las 91 sentencias se concentraban principalmente en determinados temas era esperable observar una influencia relevante del tribunal europeo en la posición de la Corte sobre esos temas y de hecho la propia Corte muchas veces dice que esto es así que sus líneas jurisprudenciales están tan influenciadas por el tribunal europeo que los tribunales inferiores y las partes deberían tener en consideración la jurisprudencia de ese tribunal para argumentar los casos sin embargo estudié las distintas líneas de argumentación en donde más concentración de citas hay del tribunal europeo y vi que no hay un impacto significativo de la doctrina del tribunal europeo sobre la doctrina de la Corte Suprema no voy a entrar en esto pero por ejemplo si uno observa la línea jurisprudencial sobre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable puede ver que los principios que aplica la Corte muchos años antes de comenzar a citar el tribunal europeo es la misma que los mismos principios se aplican antes y después de comenzar a citar el tribunal europeo por lo cual no hay un impacto real de la doctrina del tribunal europeo en materia del derecho a ser juzgado en un plazo razonable entonces aquí les comparto algunas reflexiones finales en primer lugar las justificaciones que brinda la Corte Suprema para acudir a la jurisprudencia del tribunal europeo revelan al menos dos cuestiones por un lado que la Corte tiene una tendencia a mostrar que su opinión es compartida por uno o más tribunales prestigiosos para dar una mayor apariencia de legitimidad a lo decidido por la sentencia en la sentencia por otro lado cuando no nos encontramos con ninguna justificación también podemos ver qué tan naturalizada está la práctica en la jurisprudencia de la Corte es decir la Corte viene citando jurisprudencia de tribunales extranjeros prácticamente desde los inicios de su jurisprudencia por la gran influencia que tuvo la Corte Suprema de Estados Unidos en la jurisprudencia de la Corte Suprema por lo cual pareciera que a veces los jueces ni siquiera se sienten obligados a justificar por qué incluyen argumentos de un tribunal extranjero o internacional en la argumentación de sus sentencias por otro lado encontré una gran variedad de citas incompletas erróneas confusas casos de plagio casos de en que no se comprendía verdaderamente el estándar importado y esto lejos de tratarse de un caso excepcional y aislado abunda en las sentencias que se relevaron en algunos casos sin embargo se observa que hay estudios de derecho comparados muy detallados y extensos pero también esto nos permite pensar en que la inclusión de estos estudios detallados dificulta la comprensión del razonamiento del tribunal complica algo que debería ser más sencillo solo para lograr una mayor sensación de legitimidad de lo resuelto lo cual me lleva a la siguiente conclusión si tenemos en cuenta que las citas son en su mayoría decorativas habría que preguntarse si las sentencias judiciales son el lugar adecuado para este tipo de demostraciones de erudición pareciera que la propia corte estaría coartando indirectamente su propia autoridad para decidir los casos porque puede decidirlos mejor o con mayor legitimidad si se hace referencia a un mejor tribunal entre comillas los hallazgos revelan que las citas tienen menos que ver con el contenido de las citas que con el origen de ese contenido pareciera que no se incluyen por su dimensión intelectual sino por la legitimidad que confieren a la decisión frente a las partes frente a otros jueces y frente al público en general y finalmente estos hallazgos son contrarios a casi todo lo que se dice sobre cómo los jueces deberían usar materiales extranjeros o internacionales en sus decisiones y sobre los supuestos beneficios del diálogo judicial aquí no podemos ver nada de todo esto probablemente por lo deficiente que es la práctica de la corte en estos casos pero teniendo en cuenta que muchas veces incluso cuando lo hacen bien la comprensión de las sentencias es muy difícil podríamos preguntarnos si verdaderamente el uso de referencias a tribunales extranjeros o internacionales es valioso dentro de la jurisprudencia de la corte teniendo en cuenta este caso de estudio así que bueno muchas gracias y disculpa el por no haber cumplido con el tiempo muchas gracias Gisela ya de hecho me están abuchando con algunos mensajes porque todos querían seguir escuchando tus conclusiones así que un aplauso para vos muchísimas gracias y seguramente después te vamos a estar poniendo contacto con algunos interesados muchas gracias mientras tanto entonces vamos a seguir con la próxima ponencia que nos acompaña el magíster en LIL Iván Herrera Pérez de la Universidad Privada de Tacna de Perú y su trabajo se titula la motivación constitucionalmente deficitaria exigencia de motivación o una vía arbitraria para la revisión de causas bueno todo tuyo LIL muchas gracias agradezco en primer lugar a toda la organización por el espacio por crear estos espacios de diálogo tan interesantes y hoy quiero compartir una preocupación y algunas ideas respecto a esa preocupación y me invardo en primer lugar en la motivación de las resoluciones a diferencia de otros actores a los jueces nosotros les pedimos no les presumimos que tengan una ausencia de arbitrariedad les exigimos y en muchas constituciones lo vemos plasmado tal es el caso también peruano en nuestra constitución peruana también se indica que es una garantía que las resoluciones judiciales deban estar motivadas y pues ¿cómo se va desarrollando esto en la jurisprudencia peruana? se va desarrollando a través o en un sentido negativo a través de vicios de motivación si hay un vicio entonces quiere decirse que se ha quebrantado esa garantía de la motivación de las resoluciones y clasificada inicialmente en dos tipos de vicios primero se habla de vicios de motivación defectuosa esto en sus dimensiones internas cuando había un discurso incoherente en la sentencia o en la resolución o si en esta había un error lógico inferencial también en una dimensión externa por inconsistencia de las premisas fácticas o jurídicas las cuales se derivaba la conclusión y en segundo lugar vicios de tipo de insuficiencia cuando había una falta de motivación sencillamente cuando había una insuficiencia manifiesta o cuando había una motivación de mera apariencia eso lo desarrolló la corte o el tribunal constitucional peruano me referirían adelante simplemente como tribunal en su jurisprudencia y era algo estable sin embargo en estos últimos años añadiría un tercer tipo de vicio de motivación al cual llamaría como motivación constitucionalmente deficitaria que es justamente la preocupación que quiero compartir en este momento pues bien esta es concebida cito textualmente como aquellos errores en la justificación de una decisión debido a la exclusión de un derecho fundamental es decir no se tuvo en cuenta un derecho que debió considerarse segundo a una mala delimitación de su contenido protegido es decir al derecho se le atribuyó un contenido mayor o menor al que constitucionalmente le correspondía o tercer tipo de error a que la judicatura ordinaria realizó una mala ponderación literalmente mala ponderación al evaluar la intervención de un derecho fundamental estos errores como ya mencioné son el objeto de la preocupación y las ideas que quiero compartir evaluándolos a cada uno de estos errores en forma separada en primer lugar errores de exclusión según el tribunal se incurren en este tipo de errores cuando se excluye en una causa la aplicación de un derecho fundamental que resultaba relevante en el caso concreto los argumentos que sustentan este tipo de errores que justifican que sea un objeto de control constitucional si es que un juez incurre en un error de exclusión se centran básicamente en la tesis de la supremacía y de la omnipresencia de la constitución aspectos que muchos autores los tienen como característicos del modelo del estado constitucional un ejemplo típico sería el caso Luth en el que el tribunal constitucional federal de Alemania argumentaría por la eficacia de los derechos fundamentales en todas las áreas del derecho estableciendo como criterio jurisprudencial que un juez civil puede violar con su sentencia derechos fundamentales cuando desconoce los efectos de los derechos fundamentales en el derecho civil el caso Luth en una cuestión de en una cuestión de libertad de expresión que no se había considerado en un juicio de responsabilidad civil y bueno un objetivo un objetivo perdón de lo que parece perseguir este tipo de errores de exclusión partiendo de dicho razonamiento y esta es mi preocupación al juez ordinario tendría que preguntarse qué derechos fundamentales resultan relevantes en el caso concreto porque si si se olvida de uno estaría incurriendo en un error en un error constitucional que dejaría su sentencia su trabajo a merced del tribunal constitucional y esto llevaría a preguntarse si existe un catálogo definido de derechos fundamentales que actúe como una vara de medición para acotejar si el juez ordinario ha tomado en cuenta todos los derechos fundamentales de aplicación relevante al caso o no y bueno la respuesta es negativa no hay no hay un catálogo al menos expreso de esos todos derechos fundamentales y esto revela una problemática compleja ello debido a que si bien la constitución enumera la peruana y como otras enumera una serie de derechos fundamentales también tiene una cláusula de números apertos que solo permite resaltar la multiplicidad de posibilidades respecto de normas de derechos fundamentales la pregunta es si al juez ordinario también le tenemos que exigir conocer o considerar por un lado únicamente las normas de derechos fundamentales explícitas y aquellas previamente adscritas en la jurisprudencia del tribunal o si también les debemos exigir a los jueces ordinarios conocer o considerar aquello potencial y adscribible si esto a última fuese la respuesta entonces le estaríamos exigiendo a nuestros jueces ordinarios que tengan una capacidad sobrehumana como el juez Hércules de Dorkin quien puede y debe tener pleno conocimiento de las diversas fuentes existentes en el mundo jurídico y lo que lo faculta conocer la respuesta correcta para cada caso y así verificar la verdad de las proposiciones jurídicas que establecen su razonamiento con esa capacidad entonces el juez tendría en mente todo el catálogo de derechos fundamentales y no excluiría ninguno sin embargo materialmente aunque pueda ser deseable no parece ser admisible en cuanto algo potencial por otro lado si lo que se exige solamente se enfoca en normas explícitas como dijimos anteriormente y previamente adscriptas en la jurisprudencia del tribunal tal exigencia si podría ser sostenible porque son normas cognoscibles sin embargo un interrogante que podría plantearse en este escenario es si el problema de error de exclusión de un derecho podría entenderse entonces como un problema de determinación de norma aplicable si la respuesta es afirmativa entonces este tipo de errores de exclusión según el segundo escenario descrito este último escenario descrito podrían ser asimilados como una deficiencia en la motivación externa el segundo tipo de errores que crea el tribunal constitucional para someter los objetos de control son llamados errores de delimitación y que acontecen a razón de que pese a considerarse el derecho de los derechos que sean relevantes en la decisión del caso concreto a tal o cual derecho se le atribuye un contenido más amplio entonces le podemos llamar errores de delimitación por exceso o más restringido más pequeño y a esto le podemos llamar errores de delimitación por defecto del que sexualmente constitucionalmente le corresponde sea en cuanto a atributos potestades privilegios inmunidades que se desprendan de cual o tal derecho la diferencia con los errores de exclusión es que en este caso pese a identificarse el derecho que corresponde aplicarse discutirse en el caso su aplicación es deficiente a razón de la interpretación de su contenido hay un error en la interpretación de su contenido sea por exceso o por defecto esta aparente exigencia que requiere llegue a preguntarnos si los derechos fundamentales tienen un contenido determinado el tribunal parece afirmar ello de otra manera no podría ser posible un error en la delimitación del contenido de un derecho un razonamiento que bien podría partir de la tesis de la única respuesta correcta según la cual el rol de los jueces no es crear derechos sino aplicarlo y por ende los jueces o tribunales pueden equivocarse al delimitar los alcances de un derecho en cuanto partan de una proposición falsa sobre su contenido la cuestión es ¿cómo podemos llegar a la contemplación de las proposiciones verdaderas sobre el contenido de tal o cual derecho? para Alexi ello es posible a través del principio de la proporcionalidad sin embargo esto no sería de todo preciso considerando que Alexi también afirma que el contenido de las proposiciones tiene componentes tanto objetivos pues los derechos existen pero también subjetivos pues su contenido finalmente depende de la decisión del intérprete si el tribunal sigue esta concepción la exigencia podría leerse así los jueces están obligados a respetar el contenido determinado o determinable de los derechos y esta nuevamente sería una exigencia no plausible materialmente sin embargo la conclusión podría ser otra si se parte de concepciones como la constructivista moderada perdón desde la cual se concibe que los jueces algunas veces crean y otras veces aplican derecho lo que implica que en algunos casos habrá y en otros no respuestas correctas ello no dependería de condiciones de verdad sino de condiciones de afirmabilidad esto es como anota Moreso por la posibilidad de demostrar que determinadas consecuencias se obtienen del sistema jurídico originario esto es de la constitución bien partiendo de ello tendría que entenderse que la exigencia respecto a los jueces y tribunales ordinarios no podría ser restringir su interpretación de los derechos a un contenido verdadero o a una única respuesta correcta para cada caso sino el respetar el margen de discrecionalidad establecido desde las fuentes del derecho no desde la moral aunque en algunos casos se coincida con la moral y así pues la exigencia concreta sería el respetar los límites previamente establecidos por efecto del derecho positivo en primer lugar del texto constitucional así como la jurisprudencia si esta última apreciación es plausible entonces podría formularse la interrogante de si el problema del error de la delimitación del derecho de un derecho podría entenderse como un problema de interpretación de normas jurídicas si esto es aceptable entonces este tipo de errores podrían ser asimilados como deficiencias de la motivación externa finalmente el último error es llamado error por mala ponderación bueno textualmente se indica así y el tribunal parece entender como se deja ver en otros votos del magistrado que sustenta esta ponencia que por mala ponderación se entendería mala aplicación de proporcionalidad como lo define Alexi en el sentido más amplio respecto a los tres subprincipios y bueno en primer lugar ¿hay una única manera de ponderar? no lo creo no lo es así en segundo lugar aún si el tribunal constitucional pretendiese que todos los jueces deben aplicar el modelo ponderativo de Alexi debe observarse que la propuesta de Alexi en muchos momentos ha sido enmendada y modificada en tercer lugar aún si aceptásemos este modelo de Alexi el modelo estándar ¿sí? el modelo estándar el primero que establece y aún aceptando la racionalidad de las dos primeras fases y vanidad y necesidad la tercera fase ponderación en sentido estricto nos llevaría a un escenario problemático si se considera la ponderación como un esquema a ser aplicado para explicar el razonamiento judicial entonces sería contraproducente exigir una justificación basada en variables numéricas cuando la problemática gira en torno a una falta de claridad conceptual y segundo a pesar de que pudiese considerarse la ponderación como una propuesta normativa y con ello maximizar la transparencia de las decisiones el control de motivación seguiría teniendo un problema fundamental porque no se puede reducir la subjetividad del intérprete ni mucho menos garantizar una obtención de una única respuesta correcta insistir en esa exigencia sería una suerte de conducirnos a un fundamentalismo ideológico entonces el único control plausible realizable en la tercera fase y por ende en la ponderación en general sería un control bajo exigencias de motivación internas y externas no ameritándose la creación de una figura distinta como vicio de motivación mi reflexión final es la siguiente a través de lo presentado se ha pretendido convencer a los oyentes de que la figura de la motivación constitucionalmente deficitaria creada por el tribunal de mi país no solamente es una figura innecesaria sino que es una figura problemática al desfigurar la garantía de la debida de motivación y permitir una potencial vía arbitraria a la cual sólo el tribunal constitucional tendría acceso y en la cual podría permitirse abocar a causas ya resueltas con las que ideológicamente este discrepe con ello solamente confirmaría la preocupación de Buchenford que comparte y cita el mismo Alexi en su epílogo y hasta sus escritos más recientes y que parece no desear con esta cita termino el tránsito del estado de la legislación parlamentaria al estado jurisdiccional esto es de la jurisdicción constitucional o el gobierno de los jueces gracias muchas gracias Enlil y a continuación vamos a escuchar a la ponencia del doctor Cristian Norberto Hernández Aire que nos acompaña desde México él trabaja en la Universidad Autónoma de la Baja California y su ponencia se titula reflexiones sobre el ejercicio jurisdiccional contemporáneo perspectivas y retos en la argumentación interpretación y retórica escuchamos muchas gracias buenas tardes muchas gracias a la moderadora Elga y a los organizadores de la Universidad del Museo Social Argentino de la Universidad pues Nacional de La Pampa y aquí en auspicia de la Universidad de Buenos Aires agradezco el espacio primero que nada también al doctor Juan Pablo Leonetti de Sorsi que ha estado muy de cerca en la distancia para la organización de esta compleja actividad que denomino reflexiones sobre el ejercicio jurisdiccional contemporáneo en el sentido de que se sigue desarrollando mi trabajo de investigación sobre este tema de argumentación sobre pues la actividad jurisdiccional el progreso que ha seguido la capacitación y actualización hacia una ética judicial la argumentación y retórica en el discurso judicial y hago algunas conclusiones pero partiré pues para ser breve de algunas ideas generales nada más para quizás de ahí más que soluciones plantear problemáticas hablando por México principalmente que puede impactar a otros países eso puede ser bueno mi mi punto de vista en este sentido sobre la actividad jurisdiccional y su progreso bueno hablaré en general pero en particular el caso mexicano sobre cómo ha venido evolucionando esta actividad jurisdiccional y que sigue siendo un problema todavía desde inclusive no solamente yo como académico lo veo desde la universidad inclusive la forma de cómo sea la enseñanza del derecho ha seguido y sigue siendo problemática o un problema el positivismo jurídico no estoy en contra de ninguna pues línea de argumentación pero sí que el positivismo formalista ha causado problemas desde hace algunas décadas y esto ha contribuido a que los jueces se sigan formando con ese rol aplicador de la norma es decir como anteriormente se mencionaba el juez boca de la ley creo que se ha venido superando en el siglo XXI pero parece que sigue en la práctica todavía no parece que porque en la práctica todavía se requiere que todos los problemas sean resueltos a través del legislador siendo que actualmente pues ha evolucionado el derecho o pretende evolucionar en la práctica de la teoría a la práctica y creo que de la teoría a la práctica tiene que desde académicos jueces y funcionarios y defensores este volver al estudio de los de los derechos y de la teoría argumentativa de la teoría de la argumentación de diversas que hay desde Atienza Alexi otros que pueden contribuir hacia hacia la evolución y progreso de esta de esta de esta argumentación jurídica y además pues se pretende que haya más armonización que ponderar más armonización y ponderación más que subsunción que quizás también ha ayudado pero no ha sido del todo suficiente como hemos visto dentro de los ponencias ha habido varios casos que se relata la forma en cómo han ido argumentando los jueces para resolver de manera que se tutele judicialmente y se pueda acceder a la justicia de una mejor manera por medio por ejemplo de un control difuso para dejar sin efectos una ley en algunos casos y colisiona ciertos derechos fundamentales no se no se restrinja uno u otro derecho aunque en la práctica sí pueda pasar digo en ese sentido sigue habiendo problemas dentro del desde la desde la universidad pero bueno este una un pensamiento acorde a lo que Miquel Etarufo aduce la verdad es condición de la justicia creo que independientemente de la forma de argumentación tenemos que tener como visión a largo plazo la o como condición la verdad a partir de ahí si existe una sola verdad independientemente cualquiera en uso común puede saberlo pero en la dentro del ámbito judicial es necesario que se llegue esa condición a esa condición claro con límites marcados en derechos fundamentales donde se justifique como se llega a una verdad inclusive bueno soy partidario de otro ponente que va a estar más adelante Rodolfo Luis Vigo en ese sentido y bueno en concordancia con Barak con Arón Barak los tribunales constitucionales actualmente se deben de constituir en tribunales pedagógicos que ordenen y que den expresión a la democracia actual en un sentido pues complejo a través de sus fallos para que el público los entienda inclusive hablo dentro de estas reflexiones de la claridad de la comunicación que debe de seguir un juez que en el lenguaje judicial siguiendo el mismo Barak la principal preocupación de un tribunal es la más amplia acción correctiva de todo el sistema es decir se deberá enfocar en dos problemas principales cerrar la brecha entre el derecho y la sociedad y proteger la democracia es decir acercar el derecho a la realidad y por igual a la comunidad los valores y la percepción de la función judicial podría llegar a una legitimidad a pesar de que bueno la tenga en ese sentido otra idea general que también hago dentro de mi pues análisis bueno continúo sobre la misma parte es que me gusta no olvidar que el juez no puede ser un juez mecanicista o boca de la ley sino un juez activo inclusive en México hablando en materia penal que es para más mi línea de generación del conocimiento el sistema acusatorio vuelve al juez pasivo siendo que el juez en un estado constitucional podría este producir un mejor resultados con su actividad probatoria sin hacer a un lado la imparcialidad y objetividad exhaustividad congruencia y motivación que debe de seguir seguramente y dar oportunidad a las partes a una mejor argumentación y a un mejor resultado en el proceso judicial es decir un estado constitucional no no a un estado judicial del derecho es decir no solamente lo que digan los jueces está bien dicho sino sino más bien lo que justifiquen los jueces está bien dicho lo que crean los jueces a través de sus premisas siempre y cuando se justifiquen se justifiquen sus sus enunciados a partir de ahí bueno hablo de la independencia también interna y externa la independencia interna a la hora de su argumentación jurídica de su justificación de sus conocimientos y externa a la hora pues respecto a otros poderes respecto a otros poderes inclusive bueno hago un análisis con sobre con algunos autores donde se habla de independencia y se dan algunas condiciones que deben de seguirse para para hablar de independencia en la argumentación judicial que puede ser vista y debe de gozar el poder judicial respecto a tensiones contra los otros poderes como ya había dicho inclusive hasta no solamente el ejecutivo legislativo tensiones también hasta con los medios de comunicación y donde se deben de respetar los derechos fundamentales y espacios constitucionales etcétera entonces hablando de independencia también este institucional por ejemplo también el quizás se deban trabajar hablo también dentro de la misma disertación en mecanismos de cómo se seleccionan a los jueces hablo de jueces en sentido general hasta el más alto funcionario como un ministro magistrado o en el caso mexicano de la suprema corte de justicia en méxico es decir quien no que si se tome en cuenta la las idoneidades o al perfil idóneo para llegar a ocupar un cargo de ese nivel porque si tiene si que tiene que ver muchas de las veces si no se toman en cuenta idoneidades con el tipo de estado en el que nos encontremos o del partido en que se encuentra en el poder en ese sentido el no seguir intereses de otro poder de otro poder que no es el mismo la condición de justicia y verdad como mencionaba en un inicio en ese sentido si que minorar quizás se tenga que trabajar en nuevos mecanismos constitucionales o institucionales para minorar este grado de participación o de guía filosófica del derecho que va a seguir un ministro o magistrado por la forma en cómo se llega a seleccionar en todo el mismo ya inclusive Rodolfo Vigo mencionaba que ya se había trabajado por ejemplo en Argentina sobre cuál es el perfil idóneo de un juzgador hablaba de cuatro idoneidades físico psicológica científico técnica gerencial y ética creo que esta última bueno todo en su conjunto no solamente última esta última va a generar confianza pública inclusive Aaron Barak también habla de objetividad obvio de imparcialidad en ese sentido de independencia institucional por supuesto es lo que va a dar la confianza pública no sabemos que un juez no necesita agradar o o participar en una votación para llegar a ser juez en ese sentido su su trabajo debe ser otro sino que el de argumentar las resoluciones ponderando o armonizando inclusive hasta universalmente en algunos de los casos en ese sentido hago algunas conclusiones dentro de mi dentro de mi trabajo como la primera bueno hablo sobre que en la argumentación y creación del discurso judicial se requiere que se superen enseñanzas solamente positivistas o antiguas y se haga uso de la diversidad de teorías y métodos que pueden servir al juzgador para armonizar y justificar sus resoluciones y se contribuya a una comunicación clara exhaustiva y congruente que sea el reflejo de un estado constitucional de derecho donde el juzgador se encuentre sustancialmente en formación para el dominio de la diversa teoría entre ello argumentación jurídica como reflexión y retórica que el retórica también es una parte muy importante es decir no solamente es tener buenas razones dentro de un argumento o resolución judicial sino también la forma en cómo se persuade en cómo se convence al auditorio y el auditorio no solamente pensando en los jueces en el caso de un abogado litigante sino también en la comunidad hacia la que va a dirigir en verdad una resolución judicial creo que es un esfuerzo inclusive leyendo también un poco a perfecto Andrés Zimbáñez él propone inclusive una reestructuración de las sentencias para contribuir a una claridad creo que por ahí también se debe de trabajar en la claridad de las sentencias por ejemplo hace una que la menciona a grandes rasgos y brevemente que resulta ilustre de este autor que habla sobre una manera de cómo estructurar una sentencia dice uno antecedentes procesales del hecho dos presentación de los elementos que forman el cuadro probatorio tres el relato de los hechos probados cuatro la justificación del tratamiento atribuido al cuadro probatorio y la decisión sobre los hechos cinco la motivación o justificación de la cuestión y el fallo considero que podría contribuir una mayor claridad que creo que se podría seguir trabajando en una mejor estructura de acuerdo y para el mejoramiento del discurso judicial entonces continúo con mis conclusiones la segunda era se vele por la especialización profesionalización y capacitación continua de los operadores jurídicos con lo que se pueda llegar a un perfil idóneo como ya había mencionado y una mejor resolución teniendo la verdad como condición de la justicia de acuerdo a Miquel Tarufo de manera racional como razonable tomando en cuenta el auditorio el que va dirigido donde en sus resoluciones no sería suficiente aludir solamente un texto constitucional a un código sustantivo a un código adjetivo sin mayor interpretación o sin el mayor esfuerzo en el lenguaje judicial considero que si se debe de argumentar constitucionalmente armonizando principios armonizando valores que se perciben constitucionalmente y claro entre ellos reglas y por supuesto con claridad dando razones válidas coherentes suficientes e idóneas tercera pues retomo la independencia judicial al interior y al exterior es decir institucionalmente en relación a otros poderes lo que provoca también ética en el poder judicial que debe estar presente esta no solo en el discurso judicial sino también desde la selección de los juzgadores hasta para ocupar el más alto puesto como había mencionado en ese sentido con lo que se contribuya pues en favor del justiciable y se tome pues esta responsabilidad tan grande que tienen los jueces con un con una justificación este mayor dentro de sus resoluciones judiciales con lo que ayude pues este a una mejor cultura jurídica habla Tiense en uno de sus últimos libros del mes pasado una apología del derecho y otros ensaños dice un sistema jurídico y lo cito para fielmente un sistema jurídico de un estado constitucional no puede funcionar bien si no existe un número suficiente de agentes que compartan sus valores que comprendan lo que significa tener derechos vivir en un estado de derecho qué es lo que razonablemente puede exigírsele un juez o cuándo tiene sentido reglamentar jurídicamente una relación creo que esto tiene mucho sentido y mucho fondo en cuanto a la cultura jurídica bien entendida que lo contrario podrá ser un incumplimiento de la emancipación pues humana y de en las que se basan nuestros sistemas de democracia constitucional por lo cual la toma de decisiones finalmente creo que se deben de basar en criterios comprensibles razonables universalizables y con sentido jurídico considero pues con eso tener cubierta mi participación son ideas generales que igual pudiéramos profundizar pero bueno creo que para respetar el tiempo conforme al programa agradezco su atención muchas gracias Cristian muchas gracias por atenderte al tiempo para destacar en primer lugar vamos a estar publicando próximamente las actas del encuentro con lo cual van a poder consultar también los trabajos de los expositores y lo segundo es que vamos a tener un panel de lujo a continuación lamento entregarles tarde esta mesa así que bueno sin más me disculpo con la próxima moderadora que es la abogada Laura Seminario y damos paso a la próxima mesa muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en el vivo muchas gracias y Laura a continuación bueno buenas tardes para quien no vi por el momento es cierto que mesa que mesa que me toca moderar nada menos que la mesa que compartirán el doctor Ricardo Guibur y el doctor Rodolfo Vigo bueno bienvenidos mi agradecimiento especial por su presencia quiero sumarme a las palabras de la doctora El Galel en el sentido de que le doy especial bienvenida a esta jornada que importa la interacción de varias universidades y de varios departamentos esto me parece que es algo que hay que resaltar bueno dicho esto vamos a comenzar con el doctor Ricardo Guibur para quien la verdad es que no alcanzan las palabras voy a hacer una presentación muy sintética el doctor es abogado doctor en Derecho y Ciencias Sociales ex juez de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo docente investigador entre múltiples cargos docentes director de la maestría en filosofía del derecho profesor titular en mérito de teoría y filosofía del derecho en UBA profesor invitado en carreras de grado posgrado y doctorado de varias universidades nacionales e internacionales vicepresidente de la Sociedad Internacional de Filosofía Jurídica y Social expresidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho expresidente de la Asociación de Derecho del Trabajo y Seguridad Social es autor de importantísimas publicaciones y va a exponernos el día de hoy bajo el título problemas de la argumentación jurídica así que mi querido Pachi si está de acuerdo le damos la palabra muchas gracias buenas tardes muchísimas gracias a las universidades organizadoras y a los organizadores que me han invitado para darme la oportunidad de tomar contacto con estos colegas vamos a hablar de la argumentación una argumentación es un razonamiento compuesto por una o más premisas que podemos llamar argumentos y una conclusión que se presenta como justificada por ellas su estructura es muy semejante a la que solemos llamar demostración pero su característica distintiva es que sus premisas no son suficientes para garantizar lógicamente la conclusión son lo que generalmente llamamos buenas razones para creer que la conclusión es verdadera o correcta sin que puedan excluirse que otras razones de otro sentido sean en realidad más certeras en apuntar a una conclusión apropiada el que va argumentativo entonces podría compararse a una apuesta una apuesta en un juego que no sea completamente de azar como la lotería o los dados sino parcialmente sensible a cierta habilidad o conocimiento digamos como el póker o las carreras de caballos esta comparación permítame que lo aclare es muy genérica y no hace justicia a todos los niveles de plausibilidad argumental hay niveles bajos como el de las cotizaciones bursátiles y niveles muy elevados como el de las ciencias empíricas estas ciencias se fundan en la observación con intermedio de la inducción que es un método estrictamente argumental que sin ser infalible para nada suele conducir en el ámbito científico a resultados muy confiables claro que no todas las argumentaciones a las que apostamos merecen nuestra confianza con la misma magnitud la gran mayoría de las decisiones que adoptamos en la vida cotidiana tienen por base razones comparativamente muy débiles razones o argumentos que sin embargo aceptamos porque no tenemos a mano otros elementos de juicio y porque la vida nos obliga a decidir es decir a apostar a cada momento sin pérdida de tiempo a veces no va bien y a veces no va mal como carecemos de medios confiables adicionales para influir decisivamente en los resultados atribuimos las consecuencias que nos afectan individualmente a la suerte al destino o incluso a veces a designios de alguna autoridad supremfírica entre las actividades sometidas a la práctica argumental está por cierto el derecho la argumentación está presente en cada pliegue del mundo jurídico hasta tal punto que casi no disponemos de otro instrumento más que la argumentación en otras palabras quienes se ven afectados por el fenómeno jurídico disponen de muy pocos marcos de certeza relativa comparable con la de las observaciones de los hombres de ciencia se sabe por ejemplo quienes son los legisladores quienes son los jueces es posible leer en el boletín oficial el texto de leyes decretos y resoluciones todo lo demás incluida las relaciones entre esos elementos incluida la interpretación de cada norma frente al caso concreto está sujeto a apreciaciones y a decisiones fundadas en argumentos y por definición controvertibles de este modo la reconocida insuficiencia de la argumentación pega de lleno en el mundo legal y en cada una de sus circunstancias y de sus prácticas es que el ejercicio argumental en el campo del derecho muestra dos características que comprometen muy seriamente la relativa eficacia que quepa reconocer a este procedimiento argumental uno de ellos el principal consiste en la presencia casi invariable de argumentos valorativos ya sea en forma explícita o implícita hay que notar en este punto que una conclusión valorativa puede sostenerse a partir de varios argumentos entre los que seguramente habrá por lo menos uno que participe también de la condición valorativa pero cada argumento valorativo representa por sí mismo un punto débil de la cadena argumental esto es muy fácil de advertir un argumento descriptivo aun cuando sea controvertido implica casi siempre la posibilidad actual o futura de comprobar su verdad que le dará validez dentro de la argumentación para apoyar la conclusión o para comprobar su falsedad que le quitará esa validez en cambio la verdad de una afirmación valorativa no cuenta con un método objetivo ni intersubjetivo capaz de demostrarla con la misma certeza con la que la observación actúa respecto de las afirmaciones descriptivas lo habitual lo que se oye a cada rato es remitirse a la conciencia de cada uno donde las respuestas disponibles dependen de factores culturales y personales contingentes o al consenso social que no tiene garantía ninguna de verdad ni de corrección sino en todo caso de controversia un poco menos clamorosa estas falencias son probablemente inevitables pero la dificultad más grave que tenemos reside en que la argumentación jurídica no reconoce estas falencias y parte implícitamente del supuesto de que los argumentos valorativos se pueden verificar o incluso que son evidentes por sí mismos la inadecuación de este supuesto filosófico conspira contra la comunicación que es el continente de cualquier argumentación enfrentados por divergencias valorativas los interlocutores se vuelven propensos a acusarse recíprocamente de falta de comprensión de la realidad de cortedad de miras o directamente de perversidad el diálogo en esas condiciones queda operativamente cortado y las argumentaciones dejan de dirigirse realmente a la mente del adversario para enfocarse en los propios partidarios porque se busca reasegurar su adhesión mediante el menosprecio o la demonización del que los enfrenta como hablar por ejemplo del muy antiguo positivismo otra característica inconveniente de la argumentación jurídica es su fuerte dependencia del argumento de autoridad no me refiero aquí a la autoridad de la ley que es un presupuesto necesario de esa clase de razonamiento me refiero a la autoridad de la doctrina y a la de la jurisprudencia cuando no se la cita por su poder jurisdiccional efectivo sino como una fuente de criterios generales cuyo respeto postulamos la autoridad de un jurista reconocido obedece ¿a qué obedece? al reconocimiento de una vida de estudios a la fama académica y bibliográfica a la claridad de las ideas expuestas pero es muy difícil que dependa de investigaciones que sean distintas de las que cualquiera puede emprender teniendo a la vista los textos regales y las decisiones judiciales es más es posible advertir que a menudo la argumentación jurídica fuera en este punto el carro delante del caballo una vez elegida por el observador la tesis que prefiere se buscan en la jurisprudencia y en la doctrina las opiniones que le prestan apoyo y se omiten o se minimizan las opiniones contrarias como decía nuestra colega hace un rato acerca del valor decorativo de las citas en otras palabras la autoridad tiende a convertirse en un recurso retórico para sostener las propias opiniones a sabienda de que como se dice todo el tiempo siempre hay dos bibliotecas ahora bien la argumentación tiende a convencer pero no siempre a las mismas personas ni con los mismos motivos una posibilidad es la de convencerse a sí mismo ahí es donde el sujeto analiza razones en un sentido y en otro y acaba por adoptar una conclusión de acuerdo con el modo como esas razones se apoyen en su sistema de pensamiento preexistente para confirmarlo o para modificarlo otra posibilidad es la de convencer al interlocutor en ese caso la eficacia de la argumentación depende de que alguna de sus razones logre hacer pie en algún punto sólido del pensamiento ajeno el argumentante puede apilar argumento sobre argumento para tal vez con suerte conducir al otro a construir su propia conclusión de un modo coincidente con la que se le propone una tercera posibilidad muy común en política pero bastante usual también en derecho es que el sujeto no pretenda persuadir a su contrincante al que considera irrecuperable sino alentar a sus propios partidarios y presentarse ante ellos como un fuerte paladín de emociones compartidas en este supuesto la tarea es sencilla el punto de apoyo está garantizado por la militancia conjunta y la calidad argumental de las razones pierde gran parte de su relevancia para resultar superada por la fuerza agresiva de su alcance pero en cualquiera de las tres variantes de los propósitos nada puede esperarse de una argumentación que no encuentre el modo de engancharse en el pensamiento del interlocutor si no lo hace el receptor va a ser caso omiso de cualquier razonamiento que se le proponga ahora bien en cada momento de nuestra vida dependemos de la argumentación no hacemos otra cosa que confiar en argumentos para tomar decisiones momentáneas en la ciencia este proceso está regido por métodos y protocolos que tienden a reducir sus riesgos aunque por cierto no eliminarlos en la vida real y en el debate político la argumentación leal y la argumentación salvaje conviven y se combinan en un conocido sálvese quien pueda pero en el campo del derecho en el que abogados jueces y juristas tratamos de sembrar y cosechar ideas de común provecho está ocupado por una mezcla de esas dos situaciones disimulada por una combinación de filosofía anticuada y de hipocresía prestigiosa elaboramos distintos métodos argumentales capaces de llevar cada uno a distintas conclusiones y conferimos a la descripción y a la evolución histórica de estos métodos la condición de un valioso conocimiento académico pero no hemos elaborado un criterio de prelación entre esos métodos ni tampoco un repertorio que indique cuál es el método adecuado para cada problema y solemos refugiarnos en la idea de que cada caso es un mundo aparte y que para extraer las conclusiones adecuadas hay que considerar todas sus circunstancias particulares esta precaución es de cumplimiento completamente imposible porque las circunstancias de cada situación son siempre infinitas y la distinción entre la relevancia de unas u otras depende del sujeto observador aunque la humanidad haya intentado no siempre con buen éxito cristalizarla mediante leyes de alcance general que hoy gozan de poca buena prensa en estas condiciones aquella invocación de la particularidad de cada supuesto tiene otra función tiene la función de abrir la puerta a la subjetividad del observador por debajo o por encima de la ley sin dejar de invocar por eso que la conclusión que se postula es la consecuencia necesaria y hasta única del sistema jurídico considerado como un todo orgánico es fácil advertir que esta pretensión secularmente tradicional es contradictoria y ciertamente contraria a la seguridad jurídica que se supone que el derecho intentaría proveer a los que están sometidos a su autoridad que podríamos hacer entonces si quisiéramos extraer de las leyes y de su interpretación una mayor certeza y una mejor seguridad jurídica no sería práctico por lo menos en los tiempos actuales pretender una codificación taxativa y de precisión matemática porque terminaríamos todos quemados en la pila pero si todos los resultados operativos del sistema tienen que emanar en mayor o menor medida de la actividad argumental valdría la pena revisar este método que es imperfecto por definición para limpiarlo de las condiciones que lo hacen todavía más imperfecto sin necesidad estricta en este sentido es posible sugerir algunas acciones primero revisar el lenguaje jurídico plagado de vocablos cuyo contenido emotivo se usa con valor ontológico de tal modo de asegurar que cada palabra pudiera definirse en términos estrictamente descriptivos y empíricos segundo elegir explícitamente el objetivo de persuadir al eventual adversario antes que a consolidar el apoyo de los que ya comparten nuestra opinión tercero identificar y aislar los argumentos valorativos no para eliminarlos claro que no sino para apartarlos de toda pretensión de evidencia o demostración y someterlos en cambio al análisis profundo y al debate entre las distintas opiniones para buscar acuerdos y negociaciones o adoptar decisiones colectivas mediante métodos democráticos cuarto y último controlar la regularidad lógica de las argumentaciones para desechar las alasias y procurar que en el debate de las razones ningún argumento quede olvidado sin la debida consideración aceptación o refutación mejorar por esas vías la calidad de la argumentación contribuiría probablemente a clarificar el discurso jurídico a incrementar la confianza pública en el sistema legal y a facilitar la aplicación de las leyes muchísimas gracias doctor muchísimas gracias a usted un halago vamos a darle ahora la palabra a quien también me haga presentar el doctor Rodolfo Vigo que también reitero voy a sintetizar porque no hay tiempo para la semejante presentación el doctor Rodolfo Vigo es abogado doctor en ciencias jurídicas y sociales licenciado en ciencias políticas ex ministro de la corte suprema de justicia de la provincia de Santa Fe docente e investigador entre sus múltiples cargos catedrático de ética y filosofía jurídica catedrático de ética profesional teoría y práctica de interpretación jurídica profesor consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica profesor invitado en carreras de grado posgrado y doctorado de varias universidades nacionales e internacionales ex presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho director de revistas jurídicas varias autor de importantísimas publicaciones y su exposición se titula para hoy mi visión de la interpretación o argumentación jurídica doctor le damos la palabra active su micrófono doctor que está muteado active su micrófono bueno por supuesto muy halagado no solamente encontrarme con con colegas que aprecio mucho mucho tanto en el plano personal como también intelectual más allá de nuestras visibles diferencias que no entorpecen esos afectos y respetos intelectual ¿no? y por otro lado también muy halagado me parece algo espectacular realmente se lo dije a Juan Pablo esta posibilidad de que se haya movilizado de una manera así espontánea pero al mismo tiempo orgánica un grupo de gente joven donde también estamos nosotros en el caso de Pachi de Martín que se do estamos para tratar de apoyar esta iniciativa sumándonos a Martín vos pegar el palo ahí pero no sé no sé que no sé que además está haciendo el doctor Martín Bomer ahí por eso digo pegar el palo no bueno la verdad que me parece una iniciativa espectacular que yo le asigno mucha importancia en base de cierta historia personal donde quizá porque soy del interior de Santa Fe siempre he tenido mucho mucho interés en estas iniciativas que cuestan tanto del interior que necesitamos siempre el apoyo de alguien que viva en Buenos Aires muy bien sin más bueno por supuesto todos estarán advertidos de la amplitud de este tema de paso déjenme hacer una propaganda yo dirijo una maestría acá en la Universidad Nacional del Litoral con Manolo Atienza sobre interpretación y argumentación jurídica llevamos una promoción este año empezábamos la segunda con la pandemia se ha postergado supongo que al principio del año que viene la empezaremos por lo menos están los planes o sea quiero hablar de la amplitud de estos temas pero sobre todo voy a tratar de enfilar contra Pachi un round más de los tantos que hemos tenido a lo largo de estos años bueno repetir eso nos priva el afecto que sabe muy bien Pachi y el público halagado el público halagado por esos rounds y por eso digo eso es lo que en definitiva importa porque lo que uno piensa por ahí a lo mejor se lo puede leer no bueno a ver primer punto quizás hay un tema ahí de denominación que no quiero perder la oportunidad de traerlo con la acción seguramente este tema de la argumentación ha terminado de imponerse pero 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 más bien en la tradición por lo menos de una de estas universidades el que apelaba a decir lo que hoy decimos con argumentación era otra denominación interpretación y no es irrelevante esta distinción entre los dos términos porque se nos decía ya que la interpretación era desentrañar el sentido a través de ciertos métodos que puede ser cuatro a los sumos cinco si le agregamos el teleológico de Yering bueno pero en definitiva desentrañamos el sentido y luego construíamos obviamente un celogismo cuyas premisas eran absolutamente claras y traigo en colación esto no solamente porque es un poco un tema podríamos decir pasado de moda pero que en algún sentido por ejemplo hoy vuelve a insistir más o menos en esta estructura Ferragione cuando Ferragione reconoce que la tarea de los jueces es saber guión poder lo funcional es saber y lo patológico es el poder el poder y por supuesto él confiesa que no se ha ocupado de la argumentación peor aún dice que de la argumentación se ocupan aquellos que él llama los yus naturalistas neoconstitucionalistas principialistas y para el obituario completo argumentativista va de retro satanás ¿no? entonces bueno digo esto está bien traer a colación y sumarlo a Pachi más allá de las limitaciones que le pone al nombre con la habilidad y la inteligencia que todos reconocemos pero él habla de argumentación a mí me parece que el primer problema que tenemos para recuperar esta esta denominación es que de la racionalidad que hablamos por supuesto que no excluimos la racionalidad teórica a la que se ha limitado a mirar Pachi ¿no? en fin construimos ciertos silogismos entimemáticos o no ahí hay premisas pero bueno a partir de ahí por supuesto las premisas valorativas son meras emociones que no hay ninguna evidencia evidencia demostrativa entonces ahí empiezan las dificultades yo creo en la denominación argumentación casi coincidiría con alguno agregado a la definición que es la que reprodujimos con Atienza con Manolo cuando hicimos el código modelo de ética judicial para Iberoamérica pusimos uno de esos 13 principios del código de ética es motivación ¿qué es motivar? es dar razones en su argumento que justifiquen las premisas que en definitiva constituyen el razonamiento de un juez razones o argumento que justifiquen aquí obviamente me hago cargo de que hay una justificación interna controlamos por medio de la lógica Pachi a full o sea todo lo que dice Pachi lo suscribo más me enseña Pachi todo ese capítulo de la justificación interna de la lógica ninguna duda pero el problema es la justificación externa esa nómina de argumentos o razones y ahí aparecerán argumentos muy variados yo por ahí en algún libro que hemos publicado con Manolo allá en México 27 argumentos algunos argumentos son no jurídicos científicos no jurídicos por ejemplo ADN en una demanda de afiliación cuando yo decida como juez que el demandado es el padre de la demandante básicamente me apoyará en un argumento científico no jurídico el ADN pero hay argumentos muy variados los que son más complicados bueno hay argumentos sociológicos por ejemplo recurriría a que en ese pueblo no hablan español bueno en un número suficiente estoy pensando en algunas sentencias pero recurriré también a argumentos axiológicos valorativos porque finalmente el aporte que ha venido al hilo de la argumentación jurídica tanto de aquellos promotores de los tres promotores de la argumentación que generalmente se cita FIBEK Perelman y Tullmin los tres grandes promotores bueno esos son los promotores pero hoy la argumentación en buena medida se postula desde el campo de las teorías no positivistas de raíz kantiana obviamente en 1978 teoría de la argumentación jurídica de Alexi más teoría de los derechos fundamentales o sea la ponderación en el campo valorativo ponderación con la esternación yo no llego a la ecuación matemática pero la racionalidad valorativa moral y el campo de lo a donde yo me inscribo el campo de aquellos que nos inspiramos Aristóteles y lo que sigue ahí y que modernamente contemporáneamente puede estar representado por John Finney Kalinowski y algunos que nos provee algún capítulo por ejemplo Michele Tarufo me parece muy importante en la premisa fáctica pero bueno digo de argumentación tiene sentido hablar si de algún modo brindamos algún espacio a la racionalidad práctica valorativa no la racionalidad práctica pragmática instrumental que nos dice cómo tenemos que matar aquel qué medio para matarlo racionalidad práctica aquello que como digo Alexio Finney confía es decir podemos formularle la razón preguntas axiológicas valorativas morales si eso está bien o si eso está mal bueno por supuesto que aquí está el corazón de la discusión aquí está el corazón porque si bien uno puede conocer como Jeremías Venta que asume una postura objetivista finalmente en el campo moral le pido disculpas a Martín porque esto sabe él y no yo pero digo en el fondo que la pues pero eso no se mete no se proyecta al campo jurídico no ahí somos y un positivista pero confiamos en la posibilidad de un conocimiento objetivo en el campo de la moral pero bueno hoy de la argumentación me parece lo que tiene la primera discusión que hay es si hay racionalidad en el campo moral axiológico como lo queramos y creo que en estos dos sentidos para hablar de racionalidad práctica más allá valorativa moral etcétera por supuesto hay siempre varios pintos pero me parece que los dos grandes referentes pueden venir por el lado de la teoría de la argumentación constructiva moral constructiva ahí puede estar por supuesto Alexis puede estar Finis puede estar Nino puede estar Manuela Tienza y varios más que en fin y por otro lado la racionalidad práctica en el campo moral axiológico impidia de la actitud bien paso a otro punto a ver hay respuestas correctas bueno yo en este sentido coincidiría con Finis que no hay un one right answer no hay una respuesta correcta para cada caso que me puede decir la racionalidad práctica me puede descalificar alguna respuesta ponerme límites límites el homicidio como lo sanciona puedo matar al homicida no eso no la racionalidad práctica dice que no podés matar porque eso supondría negar la posibilidad de que el homicida se arrepienta se convierta a ciudadanos respetuosos de los bienes de la vida de los otros etc la racionalidad práctica llega a excluir alguna alternativa y te da márgenes márgenes esto es un homicidio que tiene todas estas circunstancias atenuantes o agravantes y de aquí con esta característica y más o menos va de de 13 años a 18 años más o menos si es más le tenés que poner 18 a 25 hasta ahí llega la racionalidad práctica no es lo mismo que preguntarle a un físico a cuánto grado hierve el agua por supuesto que ahí hay certeza y demostración ponemos el termómetro el fuego y el agua acá en esta altitud el agua empieza a hervir a los 100 grados más unos 05 no sé cuánto pero en el campo de la racionalidad práctica los márgenes o las posibilidades son estas te dicen márgenes y excluye algo dice no hay que no diga no vale todo no es vale todo vale algunas respuestas jurídicas ahora para encontrar esta respuesta jurídica hay exigencias formales de la racionalidad práctica y también exigencias sustanciales las racionalidades las racionalidades formales alguna de estas se refirió Pachi y me parece por supuesto ninguna duda lenguaje lo más riguroso posible obvio obvio ninguna duda debate obvio obvio por supuesto tolerancia todas esas cosas que ninguna duda diálogo por supuesto diálogo a full yo mismo en fin glosado alguna de las 28 de Alexis y más allá de alguna crítica que se yo me parece un capítulo interesante y le sumaría incluso exigencias formales que están explícitamente señaladas por Tomás de Aquino a la hora de hablar de la prudencia porque si bien argumentacio es un término latino la verdad que lo que uno encuentra en la explicación que podríamos decir de la filosofía clásica bajo el rótulo de prudencia pero como la prudencia después de Kant se asocia a opciones motivadas en el egoísmo individual bueno por eso se ha dejado de manejar el tema pero somos jurisprudente que hacemos jurisprudente entonces hay exigencias formales el diálogo el debate la democracia el lenguaje todo eso ok pero el problema son las exigencias sustanciales hay ciertos bienes humanos básicos bueno yo pienso que aquí hay una evidencia que por supuesto Pachi no acepta pero por supuesto es legítimo y conozco los argumentos sólidos que me dan que por supuesto no me convencen pero yo acá escojo el camino de la evidencia porque la vida es un bien voy a repetir acá a John Finney para evitarme el problema ustedes saben que hoy en el realismo jurídico clásico hay dos corrientes la que inaugura la nueva escuela anglosajona del derecho natural en fin dice Boyle Robert Pichor bueno no lo inaugura pero John Finney etc etc y la escuela más tradicional que habla de la antropología y la metafísica este tiene mayores problemas por la falacia naturalista a lo cual John Finney dice yo no tengo ningún problema con la falacia a mí ni me inmuta la falacia naturalista porque yo parto de los bienes humanos básicos que se conocen por evidencia son empíricos ¿por qué vale la vida? bueno antes de nuestra razón son premorales el chico aprecia la vida como todos los presentes saben todos los presentes saben que cuando tuvieron hambre después de nacer lloraron reclamándole la teta a la madre eso revela eso revela que querían alimento o que apreciaban la vida también todos los presentes saben que cuando eran chiquitos si los padres hubiesen visto nosotros que estábamos desinteresados en el encuentro con el otro hubiesen estado preocupados y por ahí éramos autistas y bueno era necesaria de tratar algo esto se llama amistad la terminología de Phoenix y hay otros bienes humanos básicos no importa la nómina porque él ha variado la discusión central es si hay o no hay bienes humanos básicos esa es la discusión esto bienes humanos básicos algo nos dicen pero luego hay que armar la moral porque obviamente yo tengo que manejar mi vida dirigirla como diría Cicerón tengo que dirigirla de algún modo tengo que armar un plan de vida los bienes humanos básicos no hay jerarquía son inconmensurables las morales individuales no hay jerarquía que es mejor Messi o Beethoven no está bueno los dos aportan al florecimiento de la humanidad porque renunciar a Messi y poder renunciar a Beethoven está bueno que en el jardín de la humanidad haya la mayor cantidad de flores en colores y formas florecimiento humano estoy exponiendo esto es conocimiento empírico conocemos premoralmente cuando viene la razón y la libertad empezamos a escoger yo no me acuerdo perdón Laura decían por favor a qué hora empecé cuánto tiempo era el que teníamos asignado etcétera podría ir redondeando doctor bueno bueno redondeando bueno sí entonces a ver recapitulando lo mismo que dije son temas de problemas yo cuando doy estos temas trato de hablar de cinco grandes campos de problemas algunos no tengo ningún problema de ponerme de acuerdo con Pachi más bien lo sigo a él por ejemplo me ocupo el problema la fuente del derecho el tema los principios los principios que obviamente en definitiva el principio es contenido moral y forma jurídica protege algún bien humano básico diría Finney en los derechos humanos protege la vida de algo tan bueno que el derecho tiene que reaccionar y tiene que protegernos no es que vale porque existe la protección jurídica más bien vale antes de la protección jurídica y el que protege jurídicamente que hace los códigos no puede dejar de protegerlo bueno el campo de los principios el campo de los hechos la verdad la verdad es condición de la justicia Miquel Tarufo a full a full a full en todo lo que dice Tarufo Chapo el campo lingüístico las palabras hay que tomarla en serio aquí la semiótica por supuesto el giro lingüístico nadie está dispuesto a renunciar no reducirlo a giro lingüístico pero que la semántica importa que la sintáctica importa que la pragmática importa todo eso el campo lógico lógica formal ok y lógica no formal material paralógica la llamaría Kalinowski retórica retórica ya dijo Aristóteles aconsejaba que no vayan a la retórica solo a los que promueven el error y la injusticia sino a los que vayan a la retórica los que promueven la verdad y la justicia también retórica hay que ayudar a la justicia hay que ayudarla y el campo este de los bienes humanos básicos yo diría más o menos por supuesto es para seguir lo que nos quede por vida Pachi está salvado porque ya tuvo coronavirus pero lo que no tuvimos todavía seguiremos alambrando que no nos toque pero bueno muchas gracias y ahí llegaría doctor muchas gracias a los dos un halago un halago realmente voy a dar entonces pase a mi querida Alejandra Mieva para la última mesa que es la mesa 4 gracias Laura bueno buenas tardes a todos y todas les agradecemos sus participaciones todas de excelencia en esta jornada de nuevas perspectivas de la argumentación jurídica en el siglo XXI es un honor para las instituciones coordinadoras las facultades de ciencias jurídicas de la Universidad Nacional de la Pampa y de la Universidad del Museo Social Argentino con el oficio del Departamento de Filosofía de Derecho de la UBA dar la apertura a esta mesa en homenaje al profesor Imerio Jorge Catenacci docente de esta universidad en la que se ha desempeñado de forma ininterrumpida desde 1986 y un referente de excelencia igualmente en el tema que nos convoca en estas jornadas dado que en esta mesa tenemos varios expositores quisiera ya darle la palabra al primer expositor el profesor Martín Bomer que es abogado de la Universidad de Buenos Aires magister y doctor en Derecho de la Universidad de Yale profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Río Negro investigador principal del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento Doctor Bomer Bueno, muchas gracias Buenas tardes un placer estar con con todos estos amigos estos antiguos amigos cuando yo no había terminado la facultad había empezado a dar clase como ayudante alumno en la cátedra de Carlos Alchurrón pero en realidad mi primer trabajo rentado me lo consiguió obviamente un utilitarista me lo conocido Martín Farrell porque me puso en contacto con el doctor Catenachi y responsablemente me me recomiendo para que para que con el doctor Catenachi yo lo acompañara en un curso en la Universidad del Museo Social me parece entonces recién escuché los años de haber sido entonces que entramos juntos con él yo como su ayudante en un curso que era un curso de ética práctica y el y el material que usábamos era el libro de Peter Singer a mí lo que me gustaría hacer para para pagar un poco mi tributo a esa primera a esa primera apuesta a mi persona absolutamente irresponsable de todos los protagonistas en este caso es subrayar la importancia que tienen esas dos palabras en el en el curso de mi de mi trabajo como docente y como investigador ética y práctica la primera voy a empezar con ética insisto en esos en esos años de casi adolescente o joven antes de irme a estudiar a Estados Unidos yo ya tenía en mi cabeza un problemón metaético espantoso porque yo había crecido con Eugenio Bulín y Carlos Achurrón en Sadaf siendo una especie de bestia escéptica moral y además con todo el empaque del esenticismo moral de Eugenio pero en algún momento me crucé con Martín y con Nino empecé a trabajar con Nino en Consejo para Consolidación me quería ir a Estados Unidos y en Estados Unidos la verdad que mucho el tema de la lógica deóntica no funcionaba y entonces Nino me dijo lea Rawls y termine la más o menos me dijo algo así bueno y ahí empezó mi contradicción metaética entre escepticismo y constructivismo y entonces me gustaría contar un poco cómo funciona entonces en mí o en alguna de las cosas que aprendí de muchos de los que están acá para dar clase respecto de ética y respecto de práctica voy por la ética la vulgata de la teoría general del derecho en nuestra tradición es un naturalismo positivismo es la discusión entre si el derecho debe ser entendido como una si el derecho debe consistir o debe ser definido con moral o sin moral si puede ser identificado con contenido valorativo o sin contenido valorativo esa discusión es raro esa discusión es extraña a mí me parece a esta altura del partido porque es obvio que en el derecho los jueces cuando tienen que decir un caso obviamente no aplican directamente la moral no 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 se sientan en en su en su despacho y ponen los pies en una tina con agua caliente para pensar cuáles son los primeros principios de el universo y tampoco y tampoco obviamente toman el derecho y lo aplican directamente sin ningún problema en su aplicación me parece que Nino tuvo un punto bueno Nino muchos más tuvieron un punto me parece meter una cuña entre moral y derecho y la cuña es la política la cuña es que los jueces su definición institucional no vienen por la moral y tampoco vienen por normas sueltas vienen metidas en una práctica y eso va a ser la segunda parte en una práctica política en la cual se definen sus roles y sus límites y sus capacidades y demás dado que la política no es una política en el aire sino que es una política metida en algún momento del espacio del tiempo la política que es relevante para nosotros hoy es la política de las democracias constitucionales algunas de las discusiones que vengo escuchando están vinculadas con el paso en Latinoamérica de una tradición continental o codificadora una tradición constitucionalista digamos al paso inevitable aparentemente de Francia a Estados Unidos y los problemas que tenemos los latinoamericanos cuando leemos a los europeos que no tienen la menor idea de lo que es el constitucionalismo porque nunca lo tuvieron hasta después de la segunda guerra mundial y entonces estudiamos gente que no tiene la menor idea de cómo hacer para aplicar para hacer democracia constitucional en vez simplemente de leer la gente que sí viene discutiendo esto hace 200 años que son los norteamericanos y los argentinos por ejemplo y muchos más que están trabajando esto hace muchísimo tiempo más que los alemanes o los españoles la democracia constitucional le reserva al derecho un lugar importante que es el lugar de la solución de conflictos y la obligación del derecho para solucionar conflictos es básicamente que tiene que aplicar tres cosas tiene que aplicar la ley tiene que aplicar la constitución y tiene que aplicar digamos la jurisprudencia ¿por qué? bueno la ley no porque sea la ley es la ley porque es la mejor deliberación posible que los representantes mayoritarios que es lo mejor que tenemos han decidido y que a diferencia del juez o la jueza solo en su despacho parece que deberían tener los representantes mayoritarios más información más argumentos más deliberación y más límites que yo solito decidiendo los casos o los conflictos en mi casa ese es el porqué de la ley es fuente de derecho es fuente de derecho porque proviene de la mejor deliberación posible y la mejor deliberación posible se aparece se acerca mucho a la deliberación de la democracia constitucional la constitución ¿por qué? bueno porque son las reglas de juego si violamos las reglas de juego que son otra vez la deliberación más o menos amplia y robusta la libertad la igualdad y la fraternidad para decirlo rápidamente los principios que subyacen a la deliberación democrática si rompemos eso con mayorías nos quedamos sin juego y por lo tanto hay que defender los principios sobre los que se basa la democracia constitucional y por último la jurisprudencia para decirlo mejor los acuerdos que venimos produciendo a lo largo del tiempo porque este caso no lo solucionamos como se dijo recién en el aire por primera vez nadie mató o nadie se defendió en legítima defensa por primera vez cuando un juez en la Argentina toma un caso de omisión de legítima defensa no es la primera vez que sucede hace mucho que venimos acordando cómo hacer para interpretar tanto la ley como la constitución y si hay algún problema o alguien vio algún problema alguna vez entre esos dos venimos solucionando las cosas más o menos igual entonces ley, constitución, jurisprudencia o el contenido de la deliberación los principios sobre los que se basa la deliberación y los acuerdos que venimos haciendo a lo largo del tiempo es lo que los jueces tienen que hacer y lo digo muy rápidamente con la ayuda de los abogados y los abogados lo que tienen que hacer es llevarle los mejores argumentos al juez a la jueza para que decida por el mejor argumento y no por el mejor argumentador o por lo que a él o a ella le parezca que es lo moral o lo jurídico así que el derecho es superfluo por supuesto que no la ley democrática constitucional por supuesto que no es moralmente superfluo porque otra vez como lo dijo Rawls la moral no se aplica directamente a los casos judiciales pasa por el tamiz de la política y la deliberación la práctica la idea de ética práctica era lo que veíamos en aquel momento la idea de práctica bueno ahí es otra discusión la discusión formalismo y exceptísimo ante las reglas o formalismo y realismo otra vez el exil y caribdis del derecho decía Hart no se puede ser tan bobo como ser formalista ingenuo y pensar que las normas se aplican solas ni se puede ser tan cínico como decía Hart y tener el vicio del esceptísimo ante las reglas porque entonces no habría derecho lo que habría es puro poder y todos estaríamos locos cuando votamos dictamos normas aplicamos las normas ejercemos el derecho y lo enseñamos entonces ¿qué hay en el medio entre formalismo y realismo? otra vez la idea de práctica la idea de práctica que el derecho es una práctica no un texto es una práctica social es una práctica social es una práctica colectiva en el sentido de intencionalidad colectiva de Serl yo sé que todos saben que todos sabemos que estamos leyendo las mismas cosas a lo largo de determinada cantidad de tiempo y las metáforas de los filósofos del derecho que en general enseñamos dan cuenta de esa idea de práctica colectiva social colectiva normativa que se va realizando a lo largo del tiempo y restringe la arbitrariedad de los decisores la metáfora de la novela encadenada de Dworkin la metáfora del grupo de lectura de Dworkin la metáfora de la catedral de Nino la metáfora de la orquesta de Nino incluso la metáfora del tótem de Hart o ahora la metáfora de la joven anfitriona del texto de Hart que se llama Discreción ahora para terminar con este punto y insistir en que la práctica rompe permite al barco atravesar el esil y caribis del formalismo y del realismo voy a terminar con esta cuestión entre discreción y discrecionalidad la palabra Discretion en inglés ha sido mal traducida por algunas por ejemplo por quien lo tradujo en DOCSAC al artículo de Hart y lo tradujo por discrecionalidad la palabra Discretionality no existe en inglés la palabra más cercana es Arbitrariness en todo caso pero Discretion obviamente no es que frente a un caso difícil los jueces puedan hacer lo que se les ocurre Hart era demasiado buen abogado y demasiado fino filosóficamente como para decir semejante barbaridad el punto de Discretion es que la traducción correcta debería ser que una persona cuando ejerce discreción no es discrecional sino que se comporta discretamente la idea es que hace the proper thing decía Hart la cosa apropiada en el momento apropiado y está por supuesto vinculada con la idea de sabidura práctica y prudencia aristotélica a lo que mencionaba Rodolfo entonces ¿cómo se construye la discreción? la discreción se construye perteneciendo a una práctica metiéndose en una práctica que no empieza ni termina con uno mismo por eso es interesante que todas las metáforas que yo acabo de mencionar son metáforas de prácticas colectivas una orquesta la construcción de una catedral una novela encadenada un grupo de lectura de 30 años el reconocimiento de un tótem y la organización de una cena o decenas en una comunidad académica determinada son prácticas que llevan mucho tiempo y que permiten a quien entre en la práctica nueva aprender cómo se actúa con discreción ya no con discrecionalidad cuando hay que aplicar una norma y no es que hay que aplicar una norma y es obvia la aplicación la obviedad de la aplicación y los casos fáciles se construyen a través de prácticas densas que se van densificando a lo largo del tiempo cuando van resolviendo problemas nuevos y van respondiendo a los problemas nuevos con discusiones respecto de como decía Hart la indeterminación o la discusión sobre fines indeterminados o la discusión sobre hechos nuevos que aparecen en la práctica pero esa discusión no se da en el aire se da en el contexto de una práctica anterior entonces interesantemente el curso que daba Catenachi en el cual yo iba de ayudante le da respuesta para mí a dos discusiones que deberían estar más o menos superadas la discusión del justnaturalismo más extremo con el positivismo más brutal y esa discusión necesita la introducción entre derecho y moral de la idea de política y de política y en el caso de la discusión entre formalismo y escepticismo formalismo y realismo la introducción de el concepto de práctica en el caso del concepto de política lo que trae a la filosofía del derecho es por supuesto largas discusiones de filosofía política de cómo se justifica los sistemas políticos cosas que obviamente los filósofos del derecho deberíamos conocer y por otro lado la idea de práctica que tiene por supuesto también una larga tradición filosófica ni hablar del comienzo en Aristóteles pero en el siglo pasado Wittgenstein incluso Heidegger Searle el mismo Hart han trabajado con muchísimo muy fructíferamente el concepto de práctica y me parece que es un concepto que nosotros soslayamos a pesar de que lo decimos muchas veces cuando decimos el derecho es una práctica social normativa o lo que sea o cuando decimos que la regla de reconocimiento es una práctica social me parece que tomarse en serio la idea de la política como puente o como enlace entre moral y derecho y tomarse en serio la idea de práctica como una forma de reducir las exageraciones y vicios como decía Hart del formalismo y del realismo es me parece una agenda muy promisoria y termino entonces reconociéndole o homenajeando a Catenacci porque él fue el que comenzó a ponerme frente a la curiosidad de que es esto del derecho la ética y la práctica muchas gracias muchas gracias doctor Bomber muchas gracias bueno ahora va a continuar el profesor Juan Pablo Leonetti de Sorci que es candidato a doctor de derecho en la universidad de buenos aires es miembro del departamento de formación general de la facultad de derecho también de la universidad del museo social argentino y profesor adjunto interino en la universidad de buenos aires y alma mater de este encuentro porque francamente ha sido una persona muy activa acompañada por la profesora seminario y por la doctora Lel Elga y que ha posibilitado que en toda esta tarde hemos escuchado justamente esto que nos convoca estas nuevas perspectivas de la argumentación jurídica en el siglo XXI y en voces de referentes absolutos en el tema así que desde las aulas de esta universidad totalmente agradecidos Juan Pablo el título de su exposición es lo racional y lo razonable para Emelio Jorge Catenachi te escuchamos muchas gracias a todos los presentes me voy a poner colorado con la presentación yo voy a leer la ponencia el estilo vieja escuela porque sé que si la leo solo tardo 15 minutos si no la leo me voy a ir muy de tema entonces por una cuestión de respeto a los que vienen atrás paso a leer en este trabajo nos proponemos desentrañar dos de los elementos claves que a su entender hacen que una sentencia judicial logre cierto grado de aceptación por parte de la ciudadanía por un lado la racionalidad como método idóneo para aquellos que están de acuerdo con una decisión judicial y por otra parte la razonabilidad para brindar argumentos que provean márgenes de tolerancia entre quienes estarán en contra pero dado que estos términos tienen connotaciones particulares para este autor necesitamos comprender su visión del derecho y la docencia de esta manera tendremos una perspectiva más detallada acerca de dichos principios rectores de argumentación jurídica y me permito citar a Klai Stepp-Luis una frase que dice el deber del educador moderno no es talar selvas sino regar desierto en cierta ocasión el escritor John Robert Roland Tolkien dijo necesitamos limpiar los cristales de nuestras ventanas para que las cosas que alcanzamos a ver queden libres de la monotonía del empañado cotidiano o familiar es la mejor manera de describir cómo es hablar de filosofía y el derecho con el profesor y medio catenache es como limpiar los lentes todo se ve más claro y nítido esa gran virtud didáctica posiblemente se deba al hecho de que estuvo en los dos extremos del ciclo educativo comenzó su tarea docente como maestro de escuela primaria más precisamente de los primeros grados del primario y por otro lado desempeñó gran parte de su labor universitaria como profesor de los últimos años del ciclo de grado para él la pedagogía y la instrucción fue una preocupación constante y su frase de cabecera es hay que democratizar la educación en su libro introducción al derecho le dedica todo el capítulo 2 al origen y desarrollo de la universidad y a la enseñanza del derecho en ese trabajo escrito hace 20 años era de los pocos que hablaba de universidad virtual y educación a distancia y siempre habló de esto último como el medio idóneo para que la educación universitaria llegue a todos los pueblos del interior del país y de forma homogénea eso lo llevó a que aceptara dos desafíos ser coordinador académico de educación a distancia en la carrera de derecho de la universidad católica de salta y coordinador de educación a distancia de la carrera de derecho universidad del museo social argentino pero no conforme con eso y con el objetivo que la educación universitaria llegue a la mayor cantidad de gente más adelante se involucró como padrino de la federación argentina de autismo para construir puentes y fomentar una universidad inclusiva a la discapacidad pero la docencia no era su única faceta con la ayuda y colaboración de la doctora Marta Pérez tuvo un desarrollo profesional muy amplio de esa manera como abogado litigante negociador y asesor de empresas su perfil profesional formó en él una visión del derecho que excedía lo normativo al respecto considera que comienzo la cita el derecho es un ordenamiento social coercible de las acciones humanas según un criterio de justicia fin de la cita es decir es un trialista jurídico en los términos de Arthur Kaufman para él una definición de derecho debe contener tres elementos legalidad conforme al ordenamiento eficacia social y justicia material en su contenido dicho en otros términos normas conducta y valor cabe destacar que no estamos en presencia de un guión naturalista que entiende que hay un único criterio de justicia universal sino que su experiencia profesional lo llevó a entender que hay muchos criterios diferentes y a su entender todos tenemos un sentido de justicia eso lo llevó a disentir con reconocidos autores cuando expresó comienza la cita el sentimiento del gobernante del legislador del juez anticipa el resultado y luego la ley o la sentencia dan los fundamentos y límites a ellos fin de la cita esto es solo una muestra que para este investigador hay un sentimiento que antecede a la decisión y la argumentación le otorga ropaje jurídico así en un trabajo motivado por la reforma al nuevo código civil y comercial explicaría vuelvo a citar en la tarea interpretativa no existe el método de interpretación sino diferentes caminos de interpretación que permiten justificar la interpretación adoptada los denominados métodos de interpretación no son más que herramientas que utiliza el jurista en su proceso argumentativo fin de la cita dicho en otros términos no es el proceso decisorio el problema sino el argumentativo porque nunca se sabrá ciencia cierta cómo se conformó la decisión del operador jurídico es en la argumentación donde se juega el verdadero partido donde el prestigio la aceptación de la comunidad jurídica y de la sociedad se pone a prueba porque todos tienen un sentimiento jurídico y con ellos sopesarán los distintos argumentos expresados que es lo único que realmente se puede evaluar esto nos lleva a dos cuestiones en primer lugar la importancia que le adjudica el proceso argumental que sucede en la etapa de justificación de la decisión jurídica y en segundo lugar lo esencial de tener criterios de evaluación de dichos argumentos en referencia a lo primero este jurista es muy claro este proceso de argumentación no surge de la nada es una habilidad que se adquiere de allí que en su opinión la argumentación jurídica tiene una importancia fundamental en la formación del futuro abogado una visión que surgió en el año 1978 en una conversación que tuvo con el doctor Gerardo Ancarola y que hoy en día apoya con más fuerza así en el año 1995 gracias al apoyo del doctor Martín Farrell su titular de cátedra en la Universidad de Buenos Aires y del doctor Ricardo Guibur director del Departamento de Filosofía y el Derecho de la U en ese entonces logró que aprobaran la materia Discurso y Argumentación la cual sería la base de las materias que surgieron dos años después Razonamiento Jurídico y Argumentación Jurídica en el ciclo profesional orientado de dicha universidad materias de las que fui su alumno durante el año 2001 y que hoy en día aunque con otro nombre y en otra cátedra intento ser su continuador pero no solo diseñó y dictó la primera materia de Argumentación Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires sino que trasladó su preocupación por la Argumentación Jurídica en los contenidos de cada una de las universidades donde se desempeñó como profesor titular Universidad de El Salvador Belgrano Católica de Salta y desde 1986 a la actualidad de la Universidad del Museo Social Argentina tal parece que dadas las últimas reformas solicitadas por la CONAO a las carreras de Derecho el tiempo le dio la razón en relación en relación a lo segundo y al igual que gran parte de la doctrina centra la responsabilidad de ser los primeros criterios de evaluación argumental a los principios de racionalidad y razonabilidad la importancia del primero radica en que comienzo la cita el problema central de toda teoría de la argumentación estriba en la determinación e identificación de ciertos criterios de racionalidad de las sentencias fin de la cita en ese punto deja de lado los criterios de los autores clásicos de la teoría de la argumentación jurídica para adherirse a los seis parámetros señalados por Bernal Pulido ellos son consistencia conceptual no contradicciones consistencia normativa es más racional cuanto más resultados idénticos se apliquen a hechos análogos saturación debe ser autosuficiente respeto de la lógica deductiva respeto de las cargas de la argumentación consistencia y coherencia argumentativas es decir no contradicciones y que se fundamente en reglas o valores comunes por su parte en relación a la razonabilidad no desconoce el amplio parámetro de concepciones que la doctrina y la jurisprudencia desarrollaron pero este maestro cierra el círculo de una manera simple comienzo la cita admitir la distinción entre racionalidad y razonabilidad implica admitir la existencia de sistemas jurídicamente perdón sistemas jurídicos lógicamente racionales pero injustos y carentes de razonabilidad consiste en afirmar que el derecho no se agota en racionalidad técnica sino se fundamenta en criterios morales en criterios de razonabilidad fin de la cita es así como utiliza a los valores como puente entre el derecho y la argumentación jurídica como se mencionó al principio él entiende que una definición de derecho debe incluir a los valores por lo tanto una buena argumentación jurídica que es la expresión del derecho aplicado al caso concreto también debe hacerlo de ese modo el discurso moral forma parte de la necesidad de una sentencia que sea potencialmente aceptable por todos los niveles de la sociedad por último podemos ver en el caso Vignone de qué manera las enseñanzas de este profesor fueron verificadas de manera notoria no es la decisión sino la argumentación lo que nos corresponde analizar así desde la racionalidad es impecable sin embargo tiene muy fuertes agujeros argumentales en lo que a razonabilidad concierne no es este el lugar ni el momento para hacer un análisis exhaustivo solo diremos que en general toda sentencia tiene tres tipos de auditorio los que estarán a favor los que serán indiferentes y los que estarán en contra pero algunos casos especiales solo cuentan con dos auditorios los que estarán a favor y los que estarán en contra es a quienes estarán en contra a los que se dirige la razonabilidad quien estará a favor con una demostración de racionalidad le alcanza para aceptar su conclusión la racionalidad técnica es fundamental y nunca debe faltar pero para quienes no son suficientes los argumentos racionales al menos se lo debe persuadir de la aceptabilidad del resultado mediante la razonabilidad son el cuchillo y el tenedor hay personas que con solo el tenedor pueden arreglárselas para comer otros necesitan de ambos cubiertos para poder ingerir y tragar ciertos resultados judiciales de ese modo los argumentos expresados en Viñones se convirtieron en el modelo para comprender la diferencia entre racionalidad y razonabilidad y una decisión que puede calificarse de prudente legal y razonada se convirtió en una mala sentencia y modelo de injusticia es la razonabilidad de los argumentos lo que le otorga razonabilidad a la decisión porque como expresó el doctor Catenacci durante décadas en todos los ámbitos donde se desempeñó el derecho no se agota en la racionalidad técnica por el contrario se fundamenta en algo más y acá me permito citar un pie de página comienza la cita el derecho no es solo norma es norma y experiencia norma y realidad por lo tanto el estudio del derecho como sistema normativo no explica negar que el derecho es experiencia humana social e intersubjetiva implica estudiar el derecho desde la abstracción la generalización y la deducción para analizar los conceptos las definiciones y los razonamientos lógicos la creación del derecho procede de manera deductiva inductiva en forma analógica de la realidad a la idea de derecho del ser al deber ser así que retomo la parte donde dice el derecho no se agota en la racionalidad técnica por el contrario se fundamenta en algo más y como ya se mencionó no es prudente desdeñar el sentimiento de justicia imperante en la sociedad a la hora de brindar razones por último si me queda un minuto quisiera contar dos anécdotas el doctor el doctor hace algunos años sufrió un infarto todo salió bien sin una operación a corazón abierto ese infarto lo tuvo una hora después de dictar clases en la universidad de buenos aires ni siquiera un potencial infarto pudo evitar que fuera a dar clases y la segunda anécdota en el museo social hace 4 o 5 años cuando empecé a dar clases en mi segunda clase como el museo social está ubicado en la avenida corrientes y Callao es algo así como la capital nacional del piquete me agarro un piquete y no llego a clase los alumnos se quedaron esperando y no fue nadie me comunico con el profesor Catenachi mi titular y le pregunto con quien debo comunicarme de la universidad para expresar las razones por las cuales el profesor no se presentó a clase era mi segunda clase y no conocía a nadie a lo que él me contestó no sé con quien debes hablar jamás en mi vida me pasó de faltar a una clase el doctor Catenachi durante más de 30 años mantuvo una conducta como docente que yo no fui incapaz de mantener siquiera en los primeros 30 días desde que entré a la universidad en el museo social no sé qué más puedo decir muchas gracias muchas gracias Juan Pablo muchas gracias bueno ahora le voy a vamos a darle la palabra a Alejandro Lieberman es candidato de doctorado en ciencias políticas por la universidad francisco marroquín maestro en gobierno y gestión pública para américa latina abogado y contador público por la universidad de buenos aires profesor en la escuela iberoamericana de administración y políticas públicas y miembro del comité ejecutivo del consejo de planeamiento estratégico de la ciudad de buenos aires el título de su disertación es argumentar en tiempos de plataformas y redes profesor Lieberman bueno gracias bueno gracias Juan Pablo por la idea al guía y por llevar adelante este homenaje en vida al profesor Catenacci y bueno diste una clase diste una clase de Jorge Catenacci hoy así que bueno felicitaciones también también bueno quiero saludar a todos los presentes los ponentes los participantes que están del otro lado de la pantalla que bueno les agradezco mucho que hayan estado que están acá participando bueno a los eximios excelentes este participantes acá ponentes y profesores y doctores excelentes también todos la verdad que aprendí mucho de ellos y también obviamente a mi profesor este Jorge Catenacci que bueno allá hace como más de 15 años que bueno una de mis últimas materias fue Derecho de Argumentación y además me saqué 10 así que bueno puedo hablar muy bien de Jorge y bueno y además fui colaborador de su materia Derecho de Argumentación por unos años así que bueno estoy muy contento y además bueno también a mi colega este seminario que también está acá presente y que bueno también la quiero mucho y también participó o participa también en la cátedra bueno más allá de todos estos saludos y todos estos agradecimientos bueno básicamente me quiero referir a presentar un par de temas y algunas preguntas disparadoras de lo que quiero hablar bueno el primer tema tiene que ver con las motivaciones futuristas que unen a la ciencia del derecho y las tecnologías cibernéticas y en este sentido un segundo tema que tiene como interrogante de cuáles son los temas que deberemos atender los operadores del derecho a través del desempeño de nuestros diferentes roles dentro del sistema y en estos últimos años me ha llamado mucho la atención la cantidad y velocidad de los acontecimientos que cubren nuestras rutinas y lo que más me llamó la atención o mejor dicho lo que me motivó para entender que yo estaba y estamos en medio de un proceso de cambios increíbles y cambios impensados en épocas no tan pasadas el profe Catenachi en su primera clase nos marcaba un simple concepto sobre lo que significa argumentar esto en la primera clase creo que fue decía bueno miren argumentar nos dejaba primero pensando un poco y hacer un brainstorming de estas cosas y nos decía bueno no se rompa tanto la cabeza dice argumentar es simplemente dar razones en nuestra época la de las redes sociales el hecho intelectual de dar razones puede tener varios formatos y sentidos hoy día desde un simple emoji un like hasta una elaborada sentencia judicial y hoy lo cotidiano que nos une con el mundo relacional se resume en lo táctil en general todos nosotros en promedio pasamos más o menos tres horas al día en nuestros teléfonos fíjense que Montesquieu Montesquieu escribió a principios a mediados perdón del siglo XVIII en el espíritu de las leyes escribió que los jueces perfectos debían ser la boca que pronuncia las palabras de la ley de seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor y hace unos pocos días encontré también en internet pensando en esta ponencia un paper del año 1973 firmado por el profesor de filosofía de derecho de la universidad de Barcelona Antonio Pérez Luño en donde anunciaba que el advenimiento de la cibernética puede determinar también una sustantiva mutación en el modus operandi tradicional de los juristas y planteaba hace casi medio siglo atrás un interrogante inquietante pero el unio proyectó un problema sugestivo para mí dijo que en el ámbito de las relaciones entre guius cibernética y jurisprudencia se plantea la posibilidad de que la máquina sustituya al juez incluso en el momento de la decisión con esta yo creo innovación con este presentimiento de los 70 Pérez Luño especulaba que se conseguiría de esta forma una ejecución mecánica de la ley con la menor intención crítica que fuese posible esta visión futurista obviamente recibió un aluvión de voces críticas que argumentaban que la labor de la judicatura no puede llegar nunca a reemplazar la dimensión humana al ser imposible sustituir la conciencia de los jueces pero otra vez leyendo hace un tiempo al historiador de Noah Harari hace unos años recogía el guante de los 70 y anunciaba algo similar revolucionario y más tangible para los próximos 2025 2040 y 2050 es decir cambios más rápidos basados en la revolución de la inteligencia artificial y la automatización y con esos cambios la continuación de una cadena de revoluciones cada vez mayores que también implicará las profesiones y hasta los sistemas hasta ahora conocidos el año pasado la premonición se está llevando a cabo por ejemplo en Estonia un país pequeñito de apenas un millón trescientos mil personas ubicado al norte de Europa este proyecto más ambicioso y polémico del país que arrancó el año pasado y que tiene que ver con la creación de los jueces robot de Montesquieu el año pasado el gobierno estonio ha pedido un equipo de investigación que implemente la inteligencia artificial en juicios menores en especial en aquellos pleitos de hasta 7000 euros que a nuestro cambio actual argentino obviamente es mucho dinero lo que prevé esta iniciativa esta iniciativa público-privada con la aplicación de la inteligencia artificial permitiría acelerar decenas de casos atrasados que los jueces y secretarios judiciales no pueden hacer frente actualmente imaginen en Argentina si en Estonia tienen juicios atrasados su aplicación funcionaría de la siguiente manera las partes contendientes presentarían la demanda la contestación y la prueba pertinentes para que una vez hecho lo anterior la inteligencia artificial resuelva la disputa y dicte una sentencia aunque la misma podrá ser apelada por suerte ante un juez humano solamente les dejo expuesto el experimento estoño al que le interese que de hecho nos propone obviamente más de una pregunta preguntas tales como si son viables en nuestro país los jueces robots la inteligencia artificial mejorará los procesos judiciales los robots pueden equivocarse y la inteligencia en definitiva la inteligencia artificial es inteligente en todos los casos seguramente hay muchas discusiones previas en nuestro país sobre para llevar adelante o a cabo tal empresa y aquí me paro para avanzar en algunas otras cuestiones que nos deben hacer reflexionar y reflexionar más allá de la convivencia en una sociedad agrietada con instituciones cuestionadas donde estamos imbuidos en un diálogo público eminentemente dialéctico que en muchos casos nos lleva simplemente a lugares comunes hoy mismo nos abraza la tecnología y el paradigma de las plataformas y las redes las cuales tejen y tejerán nuestras vidas y la convivencia de las sociedades del conocimiento y en un sentido rupturista me interrogo sobre cómo enseñamos y enseñaremos el derecho en las universidades enciclopedistas en tiempos de plataformas y redes a las que pertenecen la generación alfa que conforma el 17% de la población mundial y a los nuevos pandemias el doctor Alberto Venegas Lynch hace algunos días manifestaba críticamente en una columna de opinión de un diario que en la actualidad salvo en rosas excepciones en gran medida no egresan de las facultades de derecho abogados es decir defensores del derecho sino más bien estudiantes de leyes que pueden recitar el número de la legislación el año de la promulgación el inciso y el párrafo pero no tienen ni idea de los mojones o puntos de referencia a extramuros de la norma positiva lo contrario decía Venegas Lynch es decir la politización de las faenas educativas es lo que aconseja Antonio Gramsci a través de su conocida conclusión tomen la educación y la cultura el resto se da por añadidura otra de las preguntas que me hice de carácter más general pero bueno no menos importante es ¿cuáles son las destrezas que deberemos priorizar para adaptarnos a los continuos y veloces cambios? y acá creo que la universidad también tiene mucho para dar tanto la estabilidad mental y la inteligencia emocional que nos servirá para reinventarnos repetidamente y poder sobrevivir así en un mundo de constantes cambios y el segundo tópico que me interesa dejarles aquí se relaciona con algunas preguntas que creo que tenemos que hacernos en virtud de los nuevos temas que aparecen en el planeta del derecho de los que todos los operadores del derecho deberán tener en cuenta porque la revolución tecnológica creo en la que vivimos está transformando no solo nuestro entorno sino también a nosotros mismos y nuestra forma de interactuar y relacionarnos es decir determinar hasta qué punto el derecho vigente dispone de respuestas eficaces y ofrecer desde las distintas usinas del pensamiento al legislador puntos de vista que orienten las decisiones futuras solo se los menciono porque me parece que tanto la academia como los legisladores empresas y aquellos que ocupamos diferentes roles en el mundo de las redes digitales nos enfrentamos a nuevos desafíos para la aplicación y creación del derecho desde los primeros códigos como personas humanas nos relacionamos conforme a reglas del comportamiento que marca el derecho para el mundo offline pero con el desarrollo de internet y las reglas de hecho aparentes donde los sujetos participan e intervienen de los servicios sociales online todo ello supone un nuevo escenario que se escabulle entre el normal funcionamiento y aplicación del derecho tal como lo conocemos y la pregunta que me surge es hasta qué punto el derecho que ordena y rige nuestra sociedad será eficaz en materia de redes sociales nos sentimos bastante libres navegando surfiando en la red y siempre conectados a numerosas aplicaciones en simultáneo entonces aparece una externalidad relevante nacida del uso masivo y fuera a veces de nuestro control de nuestros datos personales que lo proporcionamos en numerosas oportunidades de manera voluntaria e inconsciente justamente para pertenecer a la red y en total hay unos 3.500 millones aproximadamente millones de personas que utilizan o utilizamos redes sociales o sea casi el 50% de la población mundial es decir que alguno o muchos de los 3.500 millones de personas que no son pocas participantes de este mundo virtual estamos sujetos a las respuestas que el derecho tiene que responder y aquí no hay edad ni profesión simplemente somos cada uno de nosotros actuando en calidad de usuarios por tanto algunas de las preguntas que me dispararon digamos nos convertimos nosotros los usuarios de las redes sociales en los responsables del tratamiento de la información libremente ofrecida cómo ejercemos el control de los menores de edad para que impidan hacer el mal uso de los datos personales y no solamente de ellos sino de sus pares o sus seres cercanos cómo verificamos la edad o personalidad de un usuario de una red social cómo podemos controlar los contenidos cómo evitamos el ciberacoso que ocurre en las redes habitualmente y por último ¿podemos eludir las publicidades personalizadas sin nuestro consentimiento en todos los casos? estas son algunas de las preguntas que intentan provocar un mayor y mejor debate público en beneficio de nuestras libertades estas libertades individuales que no tienen por qué colisionar con el acceso y uso de las redes donde las partes involucradas necesariamente tienen su parte de responsabilidad y además el reseguro del derecho en fin quería enfatizar por último el importantísimo rol que juegan y jugarán las altas casas de estudio en promover planes de estudios flexibles versátiles que acompañen los grandes cambios sociales en un planeta eminentemente urbano y también táctil y esto trae aparejado todo un baje de aprendizajes que incluyen la manera que nos relacionamos los temas que estudiamos y los medios en los que participamos e interactuamos por todo esto resulta creo yo vital prestar la atención primordial a la educación como un proceso abierto y competitivo en el que las instituciones privadas hacen de auditorías cruzadas para el logro de la excelencia universitaria y a modo de resumen los abogados tenemos que entender que la tecnología nos está alcanzando y día a día avanza con mayor rapidez en todos los aspectos de la vida cotidiana y el derecho no se va a caer atrás en esta carrera la relación de conceptos como tecnología inteligencia artificial y derecho se están presentando en una diversidad de campos en los que los abogados intervenimos desde el litigio la academia la investigación y desde luego la impartición de justicia y ahora mismo la irrupción de la inteligencia artificial es una herramienta útil y necesaria para nuestro trabajo una nueva especie de heurística que aún está en pleno desarrollo sabemos que con respecto a la argumentación jurídica todos los operadores jurídicos la utilizamos en cualquier materia procesal bajo esta rama del derecho existen actualmente aplicaciones o programas como una que encontré hace poco que se llama IBM Watson que al proporcionarle los insumos o preguntas básicas asimila en segundos el problema jurídico planteado y nos dispara inmediatamente sin ninguna intervención humana respuestas bastante sencillas y argumentos a favor o en contra que nos pueden servir para nuestro trabajo así el tema de la argumentación jurídica es sólo una muestra de lo que la relación inteligencia artificial y derecho provocará en la práctica cotidiana de los abogados y cómo nos puede ayudar a mejorar o facilitar nuestra práctica profesional debemos estar a la altura obviamente de las circunstancias para enfrentar los avances que la tecnología aporta para el bien de los servicios profesionales que podamos ofrecer a la sociedad así como mejorar la impartición de justicia por último creo que la educación superior y lo reitero continua e inteligente del derecho y de las nuevas preguntas que nos debemos hacer en la academia deben ser nuestro norte para poder crear construir y sostener los nuevos pilares que el hecho cibernético nos propone muchísimas gracias perdón muchas gracias profesor Lieberman bueno ahora le vamos a dar la palabra a la profesora Laura Seminario es abogada de la Universidad de Buenos Aires maestranda en derecho por la Universidad de Palermo profesora titular en la misma universidad adjunta interina en UBA y profesora adjunta en la Universidad del Museo Social Argentina es secretaria del Departamento de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el título de su exposición es un encuentro definitivo adelante bueno muchísimas gracias otra vez mi agradecimiento y mi halago por compartir con ustedes esta jornada y en el marco de esta jornada mi propuesta va a ser literaria porque lo que vengo a ofrecer en principio es un cuento o más bien un relato los invito a que nos situemos en el año 2008 en algún martes del mes de marzo 10 de la mañana aula 24 derecho y argumentación era la materia y ahí estaba esa chica con una expresión con la que habitualmente se la encontraba en los pasillos de la facultad de Derecho aburrida o cansada o desencantada los bancos de la 24 eran individuales al momento de llegar solo había uno libre en las primeras filas claramente no era el mejor lugar para ella pero el único así que se sentó puntualmente se presentarían los docentes el titular a cargo y sus colaboradores que en aquel momento eran tres dos nos acompañan hoy el doctor Alejandro Lieberman y el doctor Juan Pablo Leonetti quien hoy es nada menos que un amigo bueno ¿cómo describir lo que pasó entonces? yo les diría que esa chica casi casi abandonaba esa expresión habitual a cargo de la clase el doctor Imerio Catenacci presentaba la materia también presentaba una manera muy distinta de enseñar no en vano había practicado la docencia toda su vida iniciando el oficio en la escuela primaria vamos a volver a esa chica si supieran ustedes lo contenta que estaba esperaba los martes y los viernes y era feliz los martes y los viernes a las 10 de la mañana corría hacia el aula 24 y ya se no se veía ni aburrida ni cansada ni desganada porque aquel maestro había transformado el aula nadie le iba a quitar ahora el banco de la primera fila porque no había mejor lugar que en la 24 interesante era que el maestro invitaba a romper esa ronda rompan filas dijo alguna mañana y el uno tras otro se transformó en una ronda con ojos para todos podrán preguntarse qué cosa hizo Don Imerio Catenacci para transformar en pasión la apatía ella dice que en sus clases supo que el derecho también tiene que ver con la poesía si alguno sospecha que utilizo la tercera persona del singular cuando en realidad refiero a experiencias en primera persona no se equivoca era yo aquella corriendo martes y viernes al aula 24 también aquella cuya experiencia había cambiado lo que ocurrió aquel cuatrimestre fue tal como sugieron el título de esta ponencia un encuentro definitivo fue un encuentro definitivo entre aquel maestro y yo pero ese encuentro provocaría otros encuentros especialmente entre el derecho y el lenguaje entre el lenguaje y la potencia entre la potencia y la enseñanza entre la enseñanza y el amor hasta aquel martes que relató mi trayectoria como estudiante había sido irregular e insatisfactoria hablo de mi relación personal con la carrera de lo que ocurría cada vez que dialogaba conmigo misma mientras era de código civil queriendo aprobar obligaciones o contratos o reales ¿por qué sigo con esto? me preguntaba todo era tan pesado tan monótono tan confuso tan indiferente yo lejos del oficio de abogada no encontraba en la pulsada más que resistencia entonces en la 24 Catenachi me invitó a pensar de nuevo y aquel código civil que hasta entonces había propuesto solo dolores de cabeza y fastidio tomó cuerpo con él el ejercicio nunca era repetir o conocer uno u otro artículo con él se comentaban las noticias de los diarios se leían fallos significativos para quienes transitábamos los veintipico de años se leían clásicos de la literatura y hasta se actuaba la obra en el aula se discutían películas se jugaban crucigramas en la 24 ocurría algo precioso desde cualquiera de los bancos se estaba haciendo parte de algo el aula era un lugar común un lugar de encuentro y el derecho empezó a cobrar sentido y aquel sentido fue muy distinto al conocimiento fatal de los códigos el sentido estaba en la palabra en el aula en la práctica preciosa de compartir la reflexión la pregunta la duda el derecho era antes que nada la palabra y entonces el conocimiento fatal de los códigos devino en una práctica preciosa la práctica de leer de hablar y de escribir el derecho era verbo el verbo potencia esa potencia infinita allí aparecería el argumento como herramienta digna y preciosa de toda nuestra práctica y la discusión cubría muy seriamente y muy alegremente al mismo tiempo el aula quedó atrás la 24 con una de las notas más ricas en mi libreta dicho sea de paso y los martes y los viernes ya no fueron iguales a las 10 de la mañana las cosas habían cambiado porque nunca más iba a ocurrirme en mi casa le hace la facultad de derecho muy lejos de estar cansada empecé a involucrarme en cada congreso en cada charla en cada exposición en cada clase el derecho jamás se me volvería a parecer ni pesado ni autónomo ni monótono ni indiferente claro que más de una vez lo encontraría confuso pero ahora esa confusión lejos de invitarme a la renuncia habría siempre accesos distintos y posibles ahí estaba el derecho como una práctica como una práctica argumentativa ahí estaba el oficio en el ejercicio constante del relato bien parecido a este que les estoy contando aunque acá sin pretensiones ni sentencias una tarde de abril a los dos años de aquella experiencia ya con diploma y matrícula de abogada recibí un correo del doctor Catenacci me proponía colaborar como ayudante en su materia me citaba en su estudio para una entrevista mi entusiasmo no podía ser mayor fui decidida y desde entonces colaboré en cada cuatrimestre de derecho y argumentación ya no en el aula 24 aunque siempre supimos negociar algún aula en planta baja esas de mesa redonda porque la cosa claro era mantener la ronda fue un martes de nuevo pero ahora en 2010 cuando siendo las 10.20 nuestro maestro no llegaba era muy extraño porque siempre fue muy puntual decidí entonces iniciar la clase invitando a los alumnos a discutir la apología de Sócrates obra que se había sugerido trabajar en la clase anterior los chicos respondían con entusiasmo hablaban uno sobre otro comprometidos yo estaba encantada supe ordenar la discusión y en pleno debate veo a mi querido maestro casi escondido tras la puerta me transpiraban las manos mientras él una vez descubierto entraba al aula buenos días disculpen la demora sigan por favor decía él mientras me sonreía ocupando un banco en el fondo y el aula continuó con un rico bullicio a las 11.30 finalizada la clase caminábamos juntos Don Imerio y yo debo confesarles que quería llorar llorar de alegría el maestro se detuvo en algún pasillo me detuve fue excelente tu clase me dijo lo miré cómo describirlo lo miré extasiada mientras tanto entendí por primera vez ese enunciado que dice como pez en el agua yo me sentí así como un pez en el agua fue el doctor Catenacci quien me acompañó en mi trayectoria como estudiante del profesorado y quien insistió sin descanso créanme sin descanso en mi presentación al ingreso de carrera docente no solo eso llegó al aula una mañana con unos cuantísimos libros lee estos textos me dijo con esto estás en condiciones de aprobar muy bien ese examen de ingreso y fue en aquel examen de ingreso donde conocería quien hoy nos acompaña y con quien trabajo desde entonces otro de mis maestros más que maestro yo les diría mi padre académico mi querido mi queridísimo Martín Farrell así fue que comencé oficialmente mi carrera docente agrego que fue también el doctor Catenacci quien me prepararía la primera liquidación en mi primer litigio laboral como abogada y tanto al aprobar ese examen de ingreso como al negociar exitosamente aquel pleito lo sentí tan feliz como yo era el cómplice de mi alegría nada menos que eso cómplice de la alegría quiero compartir con ustedes esta breve reseña de la propia experiencia en el marco de estas jornadas de argumentación porque fue mi maestro el doctor Imerio Catenacci quien a partir de aquel encuentro ese martes de marzo del 2008 en la 24 me invitó a un compromiso que igual que nuestro encuentro sería definitivo definitivamente me comprometería con la argumentación como herramienta absoluta no solo para el ejercicio de mi profesión sino para pensar y para debatir toda cuestión y por supuesto para debatir toda discusión en el aula definitivamente me comprometería también con la enseñanza y con una concepción que la presenta antes que nada como un acto de amor prometo les prometo en un próximo encuentro ocuparme especialmente de perspectivas argumentativas mientras tanto hoy confío en que me darán el gusto de cerrar este relato con un fuerte aplauso para quien me enseñó a mí y le enseño a muchos otros que la práctica argumentativa define no solo al derecho como disciplina también define la mejor de las formas para tejer todos nuestros acuerdos discutir todas nuestras diferencias repensar nuestras prácticas y construir posibilidades infinitas muchas gracias muchas gracias Laura por compartir tamaño homenaje y tan sentido para cerrar estas jornadas invitamos entonces al doctor Martín Farrell bienvenido todos nos conocemos pero le vamos voy a voy a dar unas breves referencias de su extensa también vida académica doctor en derecho por la UMA profesor emírito de la Universidad de Buenos Aires director de investigaciones y doctorado de la Universidad de Palermo en 1996 obtuvo el premio Conex de Platino en ética se ha desempeñado como miembro del Poder Judicial en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal hasta el año 2012 en que presentó su renuncia y desde el año 86 es investigador permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas y Hoja y actualmente es director del Departamento de Filosofía de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires doctor de numerosos libros importantes y artículos académicos bueno le damos la palabra para el cierre de estas jornadas y y adelante doctor muchas gracias por invitarme tiene un valor simbólico que hoy estemos rindiendo homenaje a Jorge Catenacci de manera virtual porque él fue uno de los precursores de la enseñanza a distancia él fue uno de los que avizoró esto que estamos haciendo desde el mes de marzo de este año él imaginó este tipo de enseñanza él perfeccionó este tipo de enseñanza él lo hubiera hecho mucho mejor si le hubieran encargado hace un tiempo el diseño de estos cursos porque él preveía una interacción permanente entre alumnos y profesores que no es tan sencillo hacerlo por la vía del Zoom cuando realmente tuvimos que arrancar desde cero y ensayando este año así que él sabe de qué se trata y él anticipó todo esto y por este medio que conoce tan bien le estamos rindiendo homenaje y el mejor homenaje y se debe sentir contento es que todos los oradores de hoy que yo he escuchado están de acuerdo con uno de sus puntos de vista más fuertes y que él siempre defendió con más vigor el valor de la argumentación no importa la ideología de los oradores todos han coincidido en este punto Pachi por ejemplo cuando le pone énfasis a un lenguaje claro ¿para qué? para que se argumente mejor para que se comprenda mejor la argumentación y me hizo recordar entonces a Benham que decía lo mismo que dijo Pachi hoy dejemos el lenguaje jurídico que es difícilmente comprensible hablemos un lenguaje mejor argumentemos mejor de modo tal que exista una época en la cual decía Benham que era abogado una época en la cual no necesitemos abogados para comprender las sentencias en la misma línea estaba Rodolfo Vigo cuando decía bueno vamos a dejar de lado algunas soluciones porque son inadmisibles tenemos que acotar las soluciones aceptables ¿por qué? tenemos que acotar las soluciones aceptables porque son las únicas que tienen argumentos que les responden algunos han usado la palabra argumentación otros han usado las palabras razones todos han defendido una postura que es grata sin duda para Jorge Caterachi Martín Mantuvo la misma línea los jueces no pueden obrar con discrecionalidad los jueces tienen que obrar con discreción basándose en razones una persona discreta no es una persona que obra arbitrariamente por supuesto Juan Pablo simplemente hizo una exégesis del pensamiento de Jorge Caterachi así que con más razón debe estar contento y orgulloso de esa interpretación todos estamos de acuerdo en ese punto ninguno de nosotros cree que el derecho es una tarea de cínicos en la cual todo vale que el derecho es lo que Hart consideraba la pesadilla es decir la idea de los realistas de que todo vale y no hay consideraciones jurídicas en el juego es cierto que ninguno ha defendido yo tampoco lo haría la posición que Hart llamaba del noble sueño la idea de la única respuesta no lo creo creo que hay casos difíciles donde hay más de una respuesta y hay casos fáciles donde hay una sola respuesta pero en los casos difíciles y en los casos fáciles en ambos tipos de casos se argumenta y ese es el punto de vista que interesa aquí mostrar y ese es el punto de vista que Jorge Caterachi defendió siempre el valor de la argumentación quiero contar un detalle sobre su generosidad la generosidad ha sido hoy puesta de manifiesto pero permítame simplemente una anécdota que seguramente no conocen de él porque ocurrió en privado y que muestra cómo se preocupaba por los demás que es la característica central de la generosidad cuando se abrió uno de los últimos concursos pero se tienen derecho a Jorge Caterachi le tocaba renovar y tenía renovación asegurada era un menos trámite automático tenía que presentarse y ganar y vino a verme un día a la cámara para decirme que no se iba a presentar y yo le dije asombrado pero por qué si tenés el concurso ganado no hay ninguna incógnita posible es una renovación el que renueva gana y me dijo a mi edad no podría cumplir todo el periodo de profesor pero podés cumplirlo un par de años le dije yo sí me dijo pero el periodo son siete años y le estaría quitando por lo menos cinco años a un profesor más joven que podría ingresar ahora por lo tanto se retiró antes de tiempo de un concurso que tenía ganado preocupado simplemente por beneficiar a los profesores más jóvenes que estaban a cargo de la carrera 12 esta anécdota revela la generosidad no la generosidad en beneficio del público la generosidad mostrada en privado en una conversación particular de la cual nunca podía imaginarse que iba a ser difundida en el futuro pero lo hago ahora con estricta justicia porque revela uno de sus rasgos de carácter los demás los conocemos los rasgos docentes ya los conocen todos ustedes y los han expuesto mucho mejor de lo que haría yo los rasgos intelectuales los conocen ustedes y los han expuesto mucho mejor de lo que haría yo vamos a los rasgos morales de estos rasgos morales también quiero ocuparme porque de esto puedo aportar una persona intachable no solo en el ejercicio de docencia sino también en el ejercicio profesional donde también quiero recordar la generosidad con que me trató a mí y a mi esposa como clientes porque hemos sido además clientes de su estudio y es puedo asegurarlo tan buen abogado como intelectual y docente le envío simbólicamente un cariñoso abrazo virtual y propongo que no sea yo el que cierre estas jornadas que cierre estas jornadas unas palabras de Jorge al que queremos tanto y que queremos que nos diga por lo menos que está contento de estar aquí con nosotros así que permítame que yo le dé la palabra a Jorge y le diga Jorge tenés el micrófono silenciado habilitalo ya mismo y te queremos escuchar para que vos nos digas si estás contento o no con nosotros bien en realidad estoy sorprendido porque esta fue una celada una celada la doatoria para homenajearme y lo único que no les perdono es que hablen en tiempo pasado Catenachi fue un buen profesor fue tal cosa sigue siéndolo porque estoy en los primeros días del resto de mi vida pero les agradezco todos a Laura Juan Pablo a vos Martín y de esta anécdota que haces pública te voy a decir una sola cosa me puse feliz porque resulta que mi cargo el que yo dejé libre en la facultad fue ocupado por Martín Bomer precisamente Martín Bomer había sido mi adjunto en el Museo Social lo llevé con un miedo terrible nunca le pedí que pensara como yo porque vos tampoco Martín me pediste a mí que pensara como vos Martín Farrell y es es intelectualmente honesto a sabiendas que los dos pensábamos distinto el respeto que siempre me tuviste y el apoyo que siempre me tuviste te cuento una anécdota cuando yo hice mi libro de introducción al derecho no te cité pero no te cité a propósito para que no considerara que en esa cita había quizás lo que hoy estoy recibiendo que es un homenaje laudatorio cité a todo el mundo a vos no te cité la mejor homenaje que podía haberte bueno gracias a todos Laura Juan Pablo me han sorprendido me invitaron a este a este seminario para que lo escuchara inclusive Juan Pablo tuvo una frase que no la puede repetir me dijo inclusive lo podía estar escuchando en pijama si quería menos mal que no le hice caso ya hubo uno que es un traicionó no iba a ser el segundo bueno gracias también Alejandra de la Pampa por haber dicho lo que has dicho gracias a todos la verdad que no tiene sentido que siga hablando es cierto dediqué la docencia a darle lo mejor porque consideré que lo que lo que tiene sentido en la educación no es lo que da el profesor sino lo que saca del alumno siempre aprendemos del todo nosotros vamos con una información y tiramos la semilla al terreno y en ese terreno en los que se van al fondo la semilla se pudre o no germina y los que están adelante o el costado terminan picados o minados como dijo Laura quedó minada una mina que estallaba en la cabeza en cualquier momento y un buen día le estalló y le estalló en la docencia gracias a todos la verdad no lo esperaba me emocioné ha sido un acto de extrema generosidad escuché sobre mí pero no importa me vienen bien para mi propia autoestima así que gracias a todos un abrazo y sigan dedicando la posta tomen la posta la posta es una sola cuando yo quiero ingresar por ejemplo por internet ahora y me dicen demuéstreme que no es un robot me ponen cuatro o cinco imágenes para encontrar demostrémosle a todos que no somos un robot demostremos que sabemos entender que el derecho es argumentación y que el derecho está formado por tres paneles normas que las ponemos todos o los otros principios que los tenemos todos nosotros y decisiones que le tocan a aquellos que en un momento de tonelada son jueces no son infalibles los jueces en sus decisiones no son infalibles los legisladores en sus normas no somos infalibles nosotros porque mis principios pueden ser diferentes al del otro pero tratando de encontrar razones en ese caso todos estamos en la misma aposta en la misma carrera gracias a todos un beso a todos muchas gracias profesor Catera gracias doctor vamos a ir cerrando entonces esta jornada gracias a quienes nos están siguiendo en el vivo gracias a todos también esperemos que esta sea una posibilidad de reeditar el inicio de un núcleo de estudios que active el tema que nos ha convocado y que se pueda repetir en los años subsiguientes y que podamos estar discutiendo nuevamente todos e intercambiando nuestros pareceres muchísimas muchísimas gracias quiero comentar una última cosa esto se programó desde el año pasado tal como decía el profesor Catenacci era una sorpresa para él y a pesar de la pandemia y el contexto no lo quisieron Juan Pablo básicamente y Laura Seminario no lo quisieron suspender y hicimos todo lo posible para que desde una universidad que alberga un maestro como el profesor Catenacci cuyo encuentro con otros seres humanos define destinos el encuentro con un buen maestro define todo un destino y no es menor no lo quisimos suspender y bueno finalmente lo hemos podido hacer y nos alegra que nos haya acompañado hasta este último momento muchísimas gracias a todos y gracias a Alfredo Antunes que ha estado a cargo de la transmisión y el apoyo técnico de esta jornada muchas gracias gracias a todos hermoso gracias muchas gracias a todos gracias Jorge muchísimas gracias excelente